Qué miedo, qué miedo eso, ¿no? La CalvoScap, que tuvo bastante aceptación y de todas formas, yo te digo, ¿tú abriste stream? ¿Pero a qué hora, Imo? Porque no me acuerdo yo de verlo a una hora normal. Yo abrí, yo lo voy a confesar, virtualmente no tengo tiempo, ni físicamente no tengo tiempo. Un sonido de violín triste, por favor. Ni a no, ni a no, no tengo tiempo. No, lo abriste tarde, pero a ver si te podemos ver más, que siempre es una alegría. Sí, la verdad es que intentaré hacer un poquito más de stream porque la verdad es que estoy muy hypeado con esta aventura, con esta nueva expansión. Pero cuesta, cuesta, ¿no? No tengo horario suficiente como para poder hacerlo. Y bueno, pues lo que tú has dicho eran, no sé, deberían ser las 2 de la madrugada o así. Yo seguía jugando y dije, bueno, si estoy jugando en privado, ¿por qué no lo pongo en stream, no? Y pues lo he dicho, abrí stream y... Abrí stream y nada, me lié un poquitín, creo que hice de 2 a 4 o 2 a 5. Y además tuve la grata sorpresa de que fue casualidad. O sea, yo me puse a jugar Priest de Dragones, del cual hice una jugadora irrisoria, te la tengo que enseñar. Pero fue a jugar Priest Dragones y apareció Feeling. O sea, Feeling tiene un enlace con los otros dragones, nos lo mostró en la de Ragnaros. Pues eran las 4 de la mañana y Feeling apareció. O sea, si jugáis Priest Dragones, chicos, a ver que Feeling aparecerá en vuestro chat, seguro, por cien. O sea, mejor vas a tener a todo el mundo haciendo stream, jugando solo Priest Dragones para que pase Feeling. Pero Feeling es humano y solo es una persona, chicos. Que no den sustitutos. Y hablando, ya que estamos con el tema de Feeling, que últimamente lo sacamos mucho, como un jugador de la propia Ragnaros, una liga que podéis ver de lunes a jueves. ¡Cuña de publicidad! En horario de A8, por Española, Madrid. El caso es que ahora que es jugador y demás, sí es cierto, ha tenido una serie de vídeos últimamente intentando actualizarse para el competitivo, para el meta, etc. Que ayuda bastante a los nuevos jugadores. Es un stream muy didáctico las veces que lo saca Liza. Y una persona muy agradable. Yo al menos tuve la suerte de conocerlo por allí, por Madrid. Y la verdad es que está muy, muy bien. Y están organizados ya, me dicen por aquí. Y, con lo cual, no sé si os habrán agregado a vosotros, a mí no. Yo he mandado la solicitud ya. Yo también, yo he mandado a todos. O creo que no. He tirado a diestro y siniestro, pero no hay manera. No hay manera, chicos. En principio yo diría que va a ser unas partidas interesantes. Y, sobre todo, lo que aprovecharía es para hablar un poquito de lo que es este meta. Si tú tuvieras que decir nada más que tres barajas, Seymour. Si tuviéramos que hablar dentro de lo que es este juego. Porque es evidente, ¿no? Que si nos ponemos a hablar entre tú y yo de chachara. Como hay amistad y hay conocimiento de causa. Podemos acabar hablando aquí de cosas que nos tienen que censurar. Pero vamos a hablar un poquito de los tier. Vamos a hablar del tier 1. Dime tres barajas que tú consideras están ahí, en esa cima. En ese escalón que las distingue como barajas para subir a leyenda. Que yo creo que hay mucha gente que estará aquí por el chat, como Kuro. Pero bueno, Kuro no tiene salvación. Es un conín. Pero que querrán subir a leyenda. Dinos tú. Yo tengo tres. Yo he estado testeando muchísimo. Muchísimo. Hay barajas que me gustan mucho, como tú dices. Pero yo en el top tier ahora mismo pondría la Patron. ¿Patron? Pondría esta Rogue que hemos visto ya. La Rogue. Bueno, me están faltando barajas. Te estás contando tres, pero a mí me faltan. Bueno, Pícaro. Pícaro, pero quizá la versión más Miracle. No tanto de The Trattles. La versión de Miracle me gusta bastante más. Y la que me falta, yo creo que vamos a hablar del Chaman Midrange o Chaman Evolve. Creo que son las tres que te pueden meter fácilmente en leyenda. Evidentemente está luego también el tema del Azo, de la Chaman Agro. Sí, las tres. Tú las consideras ahí en esa parte por encima. O sea, si la lástima, Imo, que tanto a ti como a mí nos falte tiempo para poder dedicarle a esto. Pero yo también en estos últimos días de expansión he estado jugando bastante. No tocaba el Hearthstone. Este último mes no lo he tocado en nada. Y ha sido en esta expansión cuando me ha vuelto de nuevo esas energías, esas ganas. Aparte de abrir sobres, que seguro que vosotros también las tenéis. Pero esas ganas, ¿no? De volver al juego con más fuerza que nunca. Creo que esta expansión ha colocado muchas cosas en su sitio, menos el Chaman, que no ha colocado en el cielo. El límite es el cielo, ¿no, Imo? Pero yo, si tuviera que decir tres clases, nada más. A mí me gusta mucho el Druida. De Kazun. De Setun. De Atun. Me gusta bastante, bastante el Pícaro. Pero yo diría la de Últimos Alientos. Me gusta el Chaman. Pero en mi range. Yo he estado jugando Patron. Es bueno. Pero no me... Es que... No me falta mucho. A ver. Aquí está el dilema. O sea, si tú me pides Tiergoth para subir a Leyenda, yo creo que son las tres que te he dicho. Son las más fiables para llegar. Porque creo que tienen mucho de lo necesario para llegar a Leyenda. Si me dices de mazos que me gusten a mí personalmente... No, yo te digo. Yo te he dicho las que no solo me gustan, sino que considero que para llegar a Leyenda están por encima. Es lo que yo considero, Imo. No puedes juzgarme así a tres días, tres semanas. No, pero te iba a decir... Déjame tiempo para equivocarme. Si lo que podemos entrar a hablar es el tema también de barajas que me gusten. También me muero de ganas de probar. Porque he probado varias versiones. Pero sin duda creo que una Warrior Fatiga con Enzoth tiene que ser una demencia. O sea, creo que tiene que ser una demencia. Warrior Fatiga con Enzoth. Hablando de... Sí. Yo la he visto de Kazun. Y me han hecho el play de Bran. Y la que te suma 10 de armor si la bajas a la mesa. Pues le tenía 10 de vida y se puso a 30. Fue una cosa que me quedé yo en plan de... ¿Pero qué es esto? Mira, yo el día que abrí el stream. Aparte de hacer esta jugada inverosimil con los dragones. Recuerdo una partida contra un Warrior que estaba a no sé cuánta mil de armadura. Le tiré tres cetunes. Eso no me ha pasado a nadie. Le tiré tres cetunes. Yo bajé un primer cetún. Luego bajé Bran. Bran me sobrevivió. Porque puse Bran con los dos gemelos que fueron tres gemelos. Por lo tanto, Bran sobrevivió. Eran trillizos. Sí, exacto. Y el siguiente turno bajé el Clama Condena este. Y me puse en el mazo a falta de cuatro cartas por robar. Dos cetunes. Y nada, pues en el costo de tres turnos le gané. Tirando tres cetunes en mesa. Por lo tanto, se pueden hacer cosas muy bárbaras en este nuevo meta. Pero eso es lo que te digo. Yo creo que un guerrero de Enzov. Teniendo en cuenta que vas a tener que añadir ciertas cartas. Como puede ser un Cairne. O pueden ser estas cartas para luego darle un poco de value a este Enzov. Pero me gusta. Me gusta la idea de ir controlando. Ir fatigando. Y cuando ambos estéis sin recursos. De repente sacas un Enzov. Y venga, me está lleno otra vez con todo de esbirros. Por lo tanto, me llama mucho la atención. No sé si realmente luego eso quedará en mi mente como una idea. Yo creo que tiene bastante sentido. Yo he estado jugando en Enzov. Sobre todo en Pícaro. Y en Paladín. Creo que en Paladín tiene muchísimo potencial gracias a ese Tyrion. Pero aparte, estaba mirando el stream. Pero se ha congelado la imagen. Y estás tú como rezándole al cielo. En plan de... Ay, diosito mío, pasando el rosario, Eimo. Y yo estoy presentándome para Vitalden, chico. Madre de Dios, santísimo. No sé si es que... No sé si... No sé si en castellano se llama Orzuelo. Sí, en castellano se llama Orzuelo, Eimo. Tengo el ojo que... Madre mía. Lo que me surge es la pregunta de si en castellano se llama Orzuelo. ¿Cómo diantre se llama en catalán? Ilústrame. Quiero aprender. Bajo el hashtag Eimoenseña. Chicos, podéis tuitear, ¿no? Es que... Es que... Aquí Monster, que es con Plateletamielo, nos podrá echar una mano. Y es que toda la vida de mi vida... He llamado un musol, un búho. Que se le llama... Es que soy búhoasta para eso. Entonces... ¿Un musol? O sea, ¿llamáis búhos a los orzuelos? Sí. Somos orzuelos. Creo que Emo se va a confiar en vosotros, chicos. Es que yo lo intento, de verdad. Yo lo intento. ¿Ves? Un búho. ¿Pero por qué búho? En el chat lo están diciendo. Un musol. Yo toda... En mi vida siempre lo llamo un musol. No es un búho. Y ya, por eso, ¿no? Soy un búho, pues me sale un búho. Capa, capa. Pero... Pero... No, no, no sé. No sé por qué. Suena medicamento para la tos. Musol. ¿Tú qué te has tomado hoy? Un musol. El bistó, ¿no? El musol, ¿no? Sí, sí. Del estilo de ese palo. Yo tengo familia por allí, por Cataluña. Siempre se me olvida de qué zona exactamente. Es algo, así, algo como así, no sé qué, mar. ¿Arenis de mar o algo así? ¿Arenis de mar? Sí, sí. ¿Arenis de mar? Sí, sí. Puede ser, puede ser. Pues en la costa, ahí... Ahí bien, ahí bien. Están bien situados. En la costa para pescar atún. Curiosamente, porque además son... Por esa zona, pescar, no sé si pescarán demasiado. Pescar, pescar, no sé. ¿Cómo se dice? Ya que no parece que nos vayan a agregar por ahora, vamos a hacer stream didáctico, chicos. Os podríamos enseñar del Herston. Aprovechemos. Claro, ¿se puede poner el Herston en catalán? Es una pregunta que nunca me he hecho. Creo que no. El Herston en catalán no se puede poner. ¿Qué era lo que el otro día vi que se podía poner en catalán? Ah, creo que es el Clash Royale. ¿El Clash Royale se puede poner en catalán? Creo que fue el Clash Royale. Además, creo que he visto algunos nombres por el chat del Muglas. Que, por cierto, estás el último, Eimo. ¿Eres el siguiente peine? Sí. ¿Primer aviso? No estoy jugando, ¿eh? No estoy jugando, o sea, que me merezco peine, pero de los gordos, vaya. No, yo tampoco, yo tampoco, pero... Ay. Bueno, adelante. ¿Se puede poner el Clash Royale en catalán, chicos? Ya sabéis. Pues... Podéis disfrutar. Es que estoy dudando. No sé si haces el Clash Royale. Fui a... ¿Sabes? Las típicas... Ya, lo está mirando. Se le ve ahí en el teléfono. Ah, no. Calla, calla. Calla, ya sé lo que es. Yo he jugado muchas horas al Rust, al simulador este de... De... El Survival, ¿no? No sé si lo conoces. Es un juego de Steam. Al que, bueno, pues eso. Tienes que hacerte tu casita y tal, y luego vas a rayar las demás casas, robas y demás, ¿no? Maravilloso el juego. Pues... Me sorprendió, me sorprendió porque me lo instalé el otro día, y me sabía que se podía poner en catalán. Y me... Me sor... Dije, güey. No le queda nunca, mago. La verdad es que la variedad... Evidentemente... Tenéis mucha suerte. Tenéis mucha suerte de poder... Poder nacer directamente con la facilidad de que os enseñe en dos idiomas. Que eso siempre te agradecer. Que nunca viene mal. Dicen ya, peine a emo, por ahí. Ya saldrá alguna plataforma Hearthstone en catalán. Bueno, ya que dices en catalán, di catalán. Y quedas genial. No, a ver. También os voy a decir una cosa. Y aprovecho para la gente que hemos visto en el chat y demás. A mí se me hace súper incómodo ver una película en catalán. También te lo digo. O sea, nosotros tenemos nuestra teléfono autonómica. A mí me parece una serie que se ha hecho aquí. Vale. Me parece tal. Pero el ver, por ejemplo, los Vengadores, por ejemplo, en catalán. Se me hace súper extraño. Y no sé por qué. Pero se me hace súper extraño. No sé si... O sea, a lo mejor los dobladores o lo que sea no están... No sé, la gente del chat que es catalana que diga su opinión y diga, no, no, pues a mí me encanta verlo en catalán. O sea, a mí es que se me hace muy raro. El haberlo y ir a verlo al cine, verlo en castellano y luego verlo en catalán se me hace muy extra. No mucho, al menos. Y ahí voy a darle la razón a la mayoría de la gente del chat que la gente está diciendo totalmente de acuerdo que las películas en catalán como que pierden fuelle, pero en cambio a mí Dragon Ball es en catalán. O sea, Dragon Ball es una cuestión más bien de ese estilo, no sé, aunque también es un versionado, ¿no? Al fin y al cabo cuando lo hacen en castellano todas esas películas, lo cual es curioso. No sé, supongo que será algo por los dobladores o lo que sea. O como te hayan creado en tu casa, chico. Yo, Eimo, lo único que te puedo decir es que cuando yo veo las películas en castellano a mí no me cheirrean. No mucho, al menos. ¿Ves? Y ahí voy a darle la razón a la mayoría de la gente del chat que la gente está diciendo totalmente de acuerdo que las películas en castellano. En catalán como que pierden fuelle, pero en cambio a mí Dragon Ball es en catalán. O sea, Dragon Ball a mí no me lo pongas en castellano. Yo lo tengo que ver en catalán, por el amor de Dios. Dragon Ball es en catalán. Yo ese tipo de cosas las he escuchado muchísimo, no sé por qué será, pero es verdad, lo de Dragon Ball además con ese mismo ejemplo, ¿no? Que Dragon Ball le gusta a la gente en catalán. Me sorprende bastante. Es mi infancia y ahora me lo pones en castellano y me ríe. Es que con esta voz, ¿a quién vas a matar? Kakarot. Cada vez le va en Kakarot. Que se llama el Goku de toda la vida en catalán. ¿Qué es eso de Kakarot? Pero Kakarot no lo lleva en castellano tampoco, Goku, chico. Kakarot es en japonés, no sé. Yo qué sé, yo qué sé. El caso es que es de la caverna, chico. Yo lo que te iba a decir es que siempre, ya sé que el valenciano y el catalán no son lo mismo, pero sí que tienen ciertos dejes en el idioma, me refiero, o en el dialecto, como he leído. No sé exactamente cuál es la denominación. Yo los considero idiomas porque son propios de un sitio, etc. Pero bueno, dialectos. Llamémoslo lo que queráis. El caso es que a mí me encantaba, no sé muy bien por qué, cuando iba a Valencia de pequeño, poner el canal No y ver Doraemon en valenciano. Y no sé si era el perro este, ¿cómo se llamaba? ¿Falbalá? ¿Babalá? ¿Babalá? ¿Puede que se llamara Babalá? No sé, yo lo veía y soy castellano. Soy de otra quinta y entonces Doraemon sí, pero el Babalá este ya no me suena. Eso me queda ya más lejos. Es una quinta muy lejana para mí. Sí, sí, hombre, estás tocando mi infancia, yo mi infancia la tuve que ver en catalán, evidentemente. ¿Y mi infancia la viste en catalán? ¿Cómo se ve en catalán la infancia? ¿En blanco y negro como los perretes? No sé, me lo dices de una forma, chico. Sí, ¿no? De los dinosaurios y la prehistoria y eso. Mira, me lo dicen, sí, el Babalá. Está rotísimo. Pues yo no, yo el Babalá este, me queda lejos ya, recordad, yo tengo una edad y a mí esto me queda, me queda lejos, me queda lejos. Yo he crecido con Bola de Drag, bueno, con Dragon Ball, perdón, con Dragon Ball, con Fly, oh, seguro que los más mayores del chat recordarán Fly. Es una serie, o sea, son unos dibujos de un juego, se llama Dragon Quest y bueno, eso es mi infancia, bueno, y con Musculman, Musculman no sé si le llegaron a dar en España, pero en la televisión catalana. No lo sé, a mí no me suena, no sé si es por viejo que eres o si no me suena directamente porque no me suena. Yo solo te digo que era un luchador de lucha libre que se propulsionaba a pedos. Pues, yo he nacido así, o sea, yo he crecido con eso, ¿vale? De ahí que ahora tenga esta pequeñamente maravillosa. Me encanta que es esto. Espera, 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 o sea, veías unos dibujos en catalán que era un luchador de lucha libre cuyo poder se basaba en propulsiones a pedos. Exacto. Y luego, era una mezcla, era una mezcla entre el luchador. Luchador de lucha libre por la mañana y por la tarde se enfrentaba a monstruos rollo Godzilla. Como Batman. O sea, era algo muy surrealista, sí, era algo así, era algo muy raro. Pero me divertía mucho. Nos dicen por el chat, ¿podemos dejar de escucharos y ver Hearthstone? Es lo mismo que querríamos nosotros. Pero estamos intentando amenizaros el tiempo. ¿Cómo decías? No lo he escuchado de esto último, que nos hablaban desde realización, perdonad. Ah, perfecto. Están solucionando unos problemillas allí en el Ficzone. Y en principio... Parece que la imagen no se les veía. Sí, exactamente. Ya lo he dicho antes, para la gente que todavía no lo sepa, es un presencial, están en Granada y están luchando por intentar sacarlo para que la gente de allí lo vea en las mejores condiciones. Y nosotros que estamos aquí, el problema quizás es la desinformación que tenemos, ¿no? Nos falta comunicación con nuestros chicos en Granada, pero nos sobra comunicación con vosotros en el chat, que de verdad es una cosa... Estoy viendo... Aprovecho porque me están diciendo que si puedo pasar mi deck de dragones. No me había dado cuenta. Estamos aquí de chachara, no me había dado cuenta. Un segundito, te lo mando ahora mismo. Sí. Y... Bueno, es una primera versión, ¿eh? No, tampoco es que... Nos dicen que los castles a la arena para ver cómo manquean, pero ¿qué quieres? ¿Que nos vistamos a los gladiadores y nos peguemos aquí de palos? Yo te digo una cosa, Yoyo. Si vamos a la arena, saco el Chamanface. O sea... Yo te he visto atracar esta mañana con ese deck y digo... Yo saco esto. Yo saco a la palestra el Chamanface. No tengo duda alguna. Estaba leyendo One Piece, lo hacían. ¿Qué hacían en One Piece? ¿Había One Piece en Cataluña? One Piece estaba en Cataluña, pero a mí ya me pilló tarde. Hombre, One Piece salió de cuando yo era chiquitito, pero aquí no era en Cataluña. Vamos, aquí no era la Catala TV, sino era en Castilla-La Mancha. Lo sacaban en las regionales. Este es el One Piece. Me encantaba. Es Catala TV. ¿El qué? ¿Cómo dices? No, digo, se llama... Se llama TV3. Ya lo sé, chicos. Yo es que no estoy en el puesto. Es la regional de Cataluña. Me pilla lejos. Sí, ¿no? Yo tenía puesta la antena dirección Barcelona, pero no había forma, chicos. No llega. El microondas no se ha querido para él. No llega, no llega el microondas. Pues a mí me encantaba ver One Piece de chiquitito. De los que me sigáis por Twitter ya sabéis que soy un... ¿Cómo llamarlo? Me gusta mucho el anime en general. Bueno, pequeñas cosas, ¿no? Que como a falta de partidas vamos a contar de nuestras vidas. Si tuvierais que hacernos una pregunta... Vamos a hacer un montón y va a seguir siendo Lodarax. En cualquier caso, si nos tuvierais que hacer una única pregunta por el chat, a Emo y a mí, ¿qué nos preguntaríais? Es decir, soltad vuestras preguntas por el chat. Esperemos que sean de Hearthstone, sobre todo. Pero, preguntad y hacemos un ama aquí rapidito en lo que se carga la partida. ¿Qué te parece, Emo? ¿Estás dispuesto a soltar los traposicios aquí ahora? Sí, sí, sí. Sí, hombre, sí, claro. Adelante. Faltaría más. Le estaba preguntando a Monster que si quiere que le mande la jugada inverosímil de los dragones. Para que la pongamos en pantalla de mientras. Porque, os lo digo. Bueno, me mataron un ala muerte nuevo. El ala muerte que ya sabéis que cuando muere planta todos los dragones en mesa. Y no me preguntes cómo, pero bajé dos hiseras. Un chilmau, un ala muerte viejo y algo más. O sea, bajé cinco dragones en mesa. Si la pone que nos avise. Por ahora, vamos a empezar con el ama. Con el questions and answers, chiquitín. Preguntan. Ah, ¿están a punto de luchar? Entonces es que, pues a mí me faltan. Ah, mira, pues no. Lo pondremos luego en otra media parte. Porque no nos comentan que... Mira, están dentro de la partida, pero no es el partido que esperaba. Yo al menos. Y les he agregado, pero me falta uno de los jugadores. A mí me creo que me pasa igual. A mí me falta Rausome. Ah, no. Ya le tengo, ya le tengo, ya le tengo. Bueno, chicos, pues dejamos el ama para después. Pues lo dicho, vamos a la partida. Y... Chamán contra Chamán. Yo, yo. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Pues bueno, es la hora de las tortas. No me acuerdo quién decía la frase. Pero resume muy bien lo que va a ocurrir. Elemental desatado. Curioso de ver. Es como un troj, pero peor, ¿no? Eh, sí, es como un troj, pero peor. Y además esta versión la he visto por Twitter y no me acabo... Yo la he estado probando y no me ha acabado de gustar. Aún así, Smiter lleva una versión un poco más mid-range, con además algo de evolución. Y por parte de Rausome, pues parece un agro de toda la vida. Con la integración de estos centinela que desbloquean la sobrecarga. Y de estos 7-7 a turno 4, que bueno, esta carta pone al chamán agro en las nubes, directamente. En las nubes, efectivamente. A ti te pone en leyenda y a la gente le pone en las nubes porque les manda al cielo rapidito. ¡Mira, vaya top deck! Pues así se juega más fácil. Emo turno 1, troj del túnel. Y pasa la bola. Esto va a ser complicado. Aquí si Rausome fuera valiente en cierto sentido, bajaría ese 3-2 para intentar combatirlo. Pero claro, yo veo esto y le lanzo una Lightning Bolt, pero echando leche, sí. Yo creo que tiro Lightning Bolt porque luego puedes optar a top deck de coste 1 y con el centinela te cuadra perfecto. Y te sacas de encima, ¿no? Te sacas de encima la posibilidad de que ese 1-3 se convierta en un monstruo, ¿no? Sabes que tu rival dispone de moneda. Turno 2, moneda, espíritus ferales, se te va a la partida. Con la mano que tienes ahora mismo se te va. Por lo tanto, quizá la mejor opción sea descarga de relámpagos encima de este troc. Y el turno siguiente, lo he dicho, desbloqueas en caso de conseguir un coste 1 y si no es así, puedes plantear qué opciones tienes, ¿no? Sí, pues si no, lanzar ese conocimiento ancestral y buscar ese turno 4 de este nuevo esbirro, ¿no? E3-2, que a mí por lo menos me parece muy sólido. Es una adición terriblemente buena. Esta carta épica de Chaman te quita todos los cristales sobrecargados. Otra mecánica más que yo creo que ha apoyado muchísimo la clase, quizás demasiado. Pero bueno, vamos a ver cuánto apoyo le pone en la cabeza aquí Smiter con este elemental desatado, que por cierto los tengo yo en dorado, Eimo. Me da mucha alegría verlo por aquí. Es una carta preciosa, por cierto. Retira, aparte de que estamos hablando de que van a ser 2-3-5. Sí, 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 sí. Va a ser muy exagerado. Van a ser 2-4-6, en realidad, porque va a ser la sobrecarga de 2. Va a ser muy, muy, muy bestia la mano de Smiter ahora mismo. Conocimiento ancestral para luego desbloquear sus cristales. Pero ya te digo, cuando pierdes el tempo o la fase de turnos iniciales con el Chaman en el Mirror, probablemente te estés yendo un poquito de esta partida. Doble elemental desatado. Y luego tenemos una continuación de 7-7, Eimo, que va a ser muy difícil de competir. Aparte de que estamos hablando de que van a ser 2-3-5. Sí, 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 sí. Va a ser muy exagerado. Van a ser 2-4-6, en realidad, porque va a ser la sobrecarga de 2. Va a ser muy, muy, muy bestia la mano de Smiter ahora mismo. Y lo dicho, Smiter está jugando una versión más mid-range. El mid-range se basa por ganarte la mesa. Si ya directamente no te la tiene ni que pelear, como ha sido el caso, pues tienes mucha partida ganada, ¿no? Veamos qué opciones puede tener aquí Roundsom. Dudo alguna aquí se tiene que lanzar. Ante 2-4-4 en... Ante 2-4 por delante, tienes que bajar el centinela e intentar poner alguna cosa más, ¿no? Aunque sea solo Totem, pero intentar que él tenga que... Intentar buscarme y tirar daño, ¿no, Yoyo? Sí. Y el problema es que no tienes muchas opciones. Es que siento que esta partida se te ha ido de las manos antes de empezar. Sí. Es un poco duro de decirlo, ¿no? En este caso. Pero... Más dura la verdura, como se suele decir también. Aquí va a ser turno de... Tampoco sería desagradable ver el jinete. En este caso, pero es que el 7-7 imprime demasiada presión como para ignorarlo. Tienes un turno posible de refaga de lava para ser muy, muy agresivo el inmediato posterior a este. Si no, jinete argenta o espíritus ferales. Tu presión, creo, es imparable a partir de este punto. Has tenido una salida lenta, pero que ha progresado muy bien conforme ha ido avanzando la mesa. El rival te ha hecho un Bolt, que siempre le llamo Bolt por la costumbre del Magic. No se me va de la cabeza. Y el caso es que el troc inicial, que tú no tenías forma de continuarlo, de escalar este esbirro a un daño mayor. El rival ha gastado su turno completo en intentar acabar con él y le ha sido un problema para todo el resto de la partida. Fíjate, muchas veces la presión mental que te ejercen ciertas cartas te impide el hecho de progresar como deberías, quizás. A lo mejor ese Bolt más adelante te hubiera supuesto menor problema para tu curva. En cualquier caso, ya es un poquito tarde para eso y vas a tener que intentar luchar con todo lo que puedas para defenderte de las acometidas que se te vienen, que no son ni mucho menos pocas. Yo aquí creo que es un turno de ferales que te protege en perfecto de este 7-7. Limpias el troc y vas a la cabeza. El turno de ferales es partida, creo yo ya, porque con el 3-5 puedes traer el 3-3. El 7-7 tendrá dos turnos para limpiar esos espíritus ferales y va a ser partida. O sea, es que va a ser partida... no veo manera de Rawson con una versión más agro de volverse a meter en partida ante esta midrange que le ha cogido el tiempo total de la partida. En cualquier caso, chicos, podéis aprovechar que esta partida está terminando. Volver a lo mejor a hacer alguna pregunta, las contestaremos rápidamente. Y de todas formas, también lo que podéis hacer es compartir el stream, que estamos en directo, que estamos ya en esta final de los regionales. Que parece que Smiter, igual que terminaron su anterior eliminatoria, se sitúan por delante. Curioso aquí el tradeo. Estoy en desacuerdo. No pierde la partida, evidentemente. No, no, no. En ningún momento hemos hablado de que este chamán de Smiter vaya a perder la partida con toda la ventaja que tiene. Pero estoy en desacuerdo. Sí, pero yo también estoy en desacuerdo. Shift Rage, ¿no? Podríamos decir. Sí, lo que pasa es que Smiter sabe que tiene una versión midrange en la que no puede permitirse perder el control de la mesa y la ha querido mantener, ¿no? Le ha dado miedo esa posibilidad de que tuviera algo extraño en mano, que le pudiera quitar la mesa potente que tenía. Aún así, yo creo que el turno de espíritus ferales, que además te ponía más potente tus elementales, no sé. Yo creo que era mucho mejor, sin duda alguna. Y bueno, ¿no se le va a complicar la mesa? Pues probablemente no se le complique porque la tiene muy bien encarada. No en exceso, porque aquí estos espíritus ferales te ponen en una pequeña molestia, puesto que el rival va a poder hacer un turno 7 de Totten Lengua de Fuego, Ginete Argenta, que va a poder tradear en parte con tus esbirros. Lo único que confirma como amenaza aquí es el posible Troj. Es que claro, vemos ese 7-7 de Imo y es que dices, ¿cómo me lo quitan encima? Es que no hay manera. Ahora que no he sido el cazador de fieras, yo siento que este esbirro está completamente fuera de lugar. Yo creo que hay un tema muy importante aquí, que es que hay que saber cuándo ejercer bien los tradeos. El perder 7 daños a la cabeza en un turno cuando tú tienes 30, es que estás hablando casi de un 20 y pico por ciento de la vida del rival en un solo turno. ¿Por qué no? ¿Por qué no teniendo esos dos ferales? No sé, yo creo que hay que saber muy bien cuándo hacer los tradeos, cuándo no. Smiter ha decidido por ser más conservador, pero a veces hay que arriesgar un poco y lanzarte a ganar la partida. Pero si es que tampoco estás arriesgando, diría yo. Y he leído por el chat y creo que en parte tiene razón, Giteroi diciéndonos, ¿no? Mid-range, eso no existe. Los chamanes mid-range solo ganan cuando tienen salidas del agro. Y en parte le veo muy acertado en este planteamiento. Creo que es una buena instancia. De todas formas, está dedicándose a tradear muchísimo y creo que no es la mejor opción. Quizás me esté equivocando, Eimo, pero aquí los trades, creo que podría haberse acabado la partida ya. Imagínate, ¿no? Todo ese daño que estás gastando en tradear, estás perdiéndole la cabeza y la testa del rival. En este caso, ¿no? Entendemos que los ferales, evidentemente, los tienes que tradear porque no te queda otra. Pero, ¿qué miedo tienes tú de bajar los ferales y simplemente defenderte de las amenazas del rival por tiempo? Y ganar la partida por daño a la cabeza y ya está. Pero bueno, en cualquier caso, es el planteamiento que ha tenido y está siendo muy sólido durante todo el rato. El quimiotargento va a tradear aquí Eimo limpísimo. Y bueno, la partida que tenía encarada está en ese punto extraño, ¿no? En el cual estás cómodo siendo smiter, pero no terminas de encontrarte a gusto en el asiento. No, es lo que decimos, ¿no? Evidentemente es muy difícil que se le complique esta partida, pero es lo que decíamos. Una partida que la podías tener ganada hace un turno, la estás alargando tú innecesariamente. Y esto es como cualquier cosa, ¿no? Si tienes algo ganado, ponle el lazo y átalo, ¿no? ¿Por qué esperar más a que se te pueda complicar, no? En este caso, lo he dicho, creo que va a ser muy difícil que se le complique. Pero aún así, simplemente lo que está haciendo es dilatar esta partida. Y el hecho de que esté pensando tanto, es porque debe estar pensando cómo hacer los tradeos. O sea, sigue pensando en hacer los tradeos. No me extrañaría ver aquí un tradeo del 7 de 5 al 2-1. Y martillo, maldito, porque al menos lo ha pingueado dos veces al 3-4. Y eso sería un error tremendo. Hombre, malabarista de cuchillos espíritu feral está un poco malo. Vamos a ver dónde cae el pingazo. Al 2-1, efectivamente. Pues ahora sí, opta por la jugada de presión que aporta mayor cantidad de daño a la testa del rival. Me gusta, me gusta bastante, sobre todo cuando aciertas ese malabarista, que se siente tan bien, ¿eh, Imo? Sí, no, hombre. Evidentemente, 33% de probabilidades no es demasiado locura que pueda suceder. Pero bueno, si sucede, pues mejor que mejor. Te ayuda con esos tradeos y te libra, ¿no? Te libra de ese 2-1 incómodo. También quería decir, ahora aprovechamos esta pequeña pausa en la que los jugadores están pensando, que no sé si lo sabías, que lo has nombrado tú mismo, Getairoi. Felicitarle, porque recientemente ha entrado en el staff de la aplicación de Herz Arena. Ya sabéis, esta aplicación que nos ayuda un poquitín a hacerles nuestras arenas. Getairoi, por sus buenos resultados en arenas, ha entrado a formar parte de esta staff. Está como analista para el programa de Herz Arena. Y creo que incluso tiene un link en Reddit donde van analizando ciertos contenidos, ciertos metas. Por lo tanto, lo he dicho, felicitarle desde aquí, porque bueno, gran labor la suya para entrar ahí. Sí, sin duda. Lo leí también por redes sociales y me parece fantástico, la verdad. Hay gente que sin duda, con sus aportaciones y demás, mejora muchísimo este juego que es el Herstron. Y bueno, enhorabuena a él y a ver qué tal se le da. Que tenga mucha suerte en su andadura. ¿Aquí tiene letal? ¿O es solo mi cabeza que me está engañando? Juraría que sí, ¿no? Con ese total lengua de fuego no hay que hacer muchas más cuentas. Tiene letal con el jinete, ¿correcto? Claro. Lo pone en medio y luego con el jinete, tiene letal, sí. Pero lo dicho, hemos alargado una partida innecesariamente, ¿no? Sí, bueno, que podría haber acabado a lo mejor hace dos turnos, de haber tomado una estrategia más basada en la mesa y no precisamente en removerla. Es curioso decirlo, ¿no? Pero es exactamente así. De todas formas, Smiter, jugador de la UMA, se lleva el primer puntito 1-0 frente al jugador Raúl Somme, que antes no lo vimos, ¿no? Raúl Soriano Meseguer, que no le dije el nombre completo antes, pero ahora ya lo sabéis, que, bueno, se pone por detrás en esta primera partida de Mirror de Chaman. En cualquier caso, le queda a Smiter tanto el cazador como el pícaro y aquí a Raúl Somme le queda cazador, sacerdote y el propio Chaman. Si te fijas, es muy curioso, ¿no? Que hayan coincidido en la setup prácticamente. Sí. Pícaro en lugar de sacerdote. La verdad es que me sorprendió y me lleva sorprendiendo todas estas jornadas que hemos tenido, tanto de Ragnaros como de University, que coincida tanto en la setup, ¿no? Porque realmente son nueve héroes. Sí, puede haber muchas combinaciones. Sin embargo, la gente tiene los arquetipos, por decirlo así, muy bien situados. Pero me sorprende aún más, Simo, que esto se conforme, o sea, en un meta como este que está ahora mismo abierto, que ocurra que haya setups tan similares que se enfrentan unas contra otras. Es que, cuanto menos es curioso. Que la gente de diferentes regiones haya llegado a una... Bueno, en este caso, la región es la misma, vale, sí, son el regional sur, correcto. Pero me refiero, que diferentes jugadores lleguen a las mismas conclusiones en equipo es cuanto menos interesante. Sí. Sí, sí, es interesante. Pero yo lo que me refería es que, cierto que el arquetipo de meta está muy fijado, la gente lo tiene muy claro, pero me sorprende que es un 33% de probabilidades que te toque contra este rival o contra cualquiera de los otros dos, y entonces estos dos chamanes, por ejemplo, no se han ni han cruzado, ¿no? Y se nos está dando muy a menudo, ¿no? Encontrarnos que gente que lleva casi las mismas setups se nos está encontrando cuando tiene ese 33% de probabilidades de que no pase, ¿no? Bueno, en realidad un 66% de que no le pase. Y es curioso, ¿no? Es curioso que al final y al final nos pasen estos mirrors, ¿no? Yo creo que haría más en espectáculo que no hubiera tanto mirrors cruzándose, porque sería mucho más show, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esto es random, que esto no lo dice nadie, es aleatorio y así va. Cosa de la suerte, y la suerte de momento es caprichosa y nos pide que veamos mirrors, ¿no? Sí. Mucho más amplio, tiene mucho más abanico de posibilidades. Y responderlas, ¿Aim o Hearthstone o Magic? ¿Tú juegas a Magic? Sí, claro. Pues elige. Me voy a quedar con... Magic me parece mejor juego. Magic me parece mejor. Es mucho más amplio. Adate, espon tu respuesta. Me gusta mucho más juego porque es mucho más amplio, tiene mucho más abanico de posibilidades. Puedes hacer muchas más cosas. Hay muchos más formatos distintos. Nosotros ahora tenemos el salvaje y el wild. En Magic, si no me equivoco, hay siete distintos. Es mucho más extenso, ¿no? Pero me quedo, lamentablemente, me quedo con el Hearthstone por la posibilidad de jugar cuando quieras, donde quieras y como quieras. En Magic, o tienes un amigo que juega en Magic y quedas con el día sí o día también, o antes no tenías la posibilidad, ¿no? Ahora pues tienes ciertas posibilidades y tal, pero llegan un poco tarde, ¿no? Con la integración de Hearthstone, pues con la opción de lo bien programado que está Hearthstone en este sistema, ¿no? En el de conectarnos entre todos. Me gusta más Hearthstone. Para mí lo obvio sería, pues eso, un Magic con el tal cual está programado Hearthstone sería el juego... ¿Cómo le sale la L, chicos? ¿Cómo le sale la L? La L para tal... El acento. Pero bueno, lo dicho, lo dicho el... Yo creo que ahora mismo me quedaría con Hearthstone por lo dicho. Porque te permite, ¿no? Jugar desde un móvil... Es el problema que creo que hemos tenido todos, ¿no? El hecho de poder conectarnos, como dices tú, desde cualquier punto para jugar, etc. Magic eso no lo tiene. Sí que de vez en cuando, ¿no? Yo tengo aquí una de mis barajas y muchas veces, hay veces que cuando estoy jugando a Hearthstone siento la necesidad de ponerme como un tontito a coger la baraja, a juguetear con ella, a pasar cartas. Esa sensación de la mano, ¿no? En modo de cuando estás... Sí, 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 claro. Que no tienes nada. Nunca tienes nada. Pero siempre estás ahí traqueteando y es algo que a Hearthstone... Si Hearthstone fuera físico, algunas veces yo juro que... ¡Ay! Qué bonito sería. Pero en cualquier caso, también... Siguiente pregunta. Imagínate... Imagínate... Es que no sea realizador... Yo estoy con el realizador. El realizador no se está diciendo que enseñe la baraja. Lo que pasa es que... No, no, no. Ha sonado a otra cosa, pero... Yo creo que se refería a la baraja, ¿eh? Bueno, tengo aquí... Tengo aquí el deck. Que no es broma. Yo era... No sé, me encantaba jugar Merfolk. No era el mejor arquetipo. Cuando había que trijardear, se trijardeaba y te... Uno se... Pero siempre he sido de Merfolk, de toda la vida de Dios. Pero bueno. Siguiente pregunta. Mientras siguen esto, que está en pausita. Si solo pudieras jugar una clase, ¿cuál sería, Imo? Chamán. Siguiente pregunta. Puntualicemos. Si solo pudieras jugar una clase... Para divertirte, ¿cuál sería? No, en el nuevo meta. Para divertirte y luego para competir. Vale, pero si fuera en el nuevo meta... Yo creo que jugaría... Yo creo que jugaría... Eh... Empieza por C. Priest. Yo creo que jugaría Priest. Priest, para divertirte. Por divertirme, por divertirme. Yo por divertirme jugaría Mago Jogsaron. Lo tengo clarísimo. Pero es que... Por eso digo Priest, porque... Priest... Tienes el Shadow Priest o TK. Tienes el Jogsaron. Bueno, también es verdad. Tienes el Dragones. El Shadow Priest o TK de Jogsaron. Ojo, cuidado. Por eso te digo, es que como tienes tantas variables, si fuera por diversión, creo que el Priest es el que te pone más. Ahora, para competir no lo usaría. Y... ¿Para competir? Y para competir creo que el Shaman, sin duda alguna, está demasiado fuerte ahora mismo y tiene tantas variables, tanto ya en Phase o Midrange o Evolución, que también está muy fuerte. Shaman, sin duda alguna. ¿Y tú, Yoyo? Ya que me preguntas... Hombre, yo... Yo si tuviera que elegir para divertirme, si tuviera que jugar para divertirme, ahora mismo me gusta mucho cómo está el pícaro de Últimos Alientos. Me divierte bastante jugarlo. Siempre me ha gustado también el Druida. No sabría decirte. Estoy un poco dividido en esto. Y si tuviera que ser para competir, creo que yo competiría... A ver, con Shaman. Pero yo creo que todo el mundo, ¿no? En este caso. Siguiente preguntita. ¿Poner manteca y nocilla a la vez de ser asqueroso o está bien? No, no te he oído. Sí te ha cortado, pero no. ¿Qué? ¿Poner manteca a la nocilla es de ser asqueroso o está bien? Pues... Como no lo he probado nunca... Como no lo he probado nunca, no puedo opinar. No tengo suficientes datos. Yo soy un solo de nocilla. Por lo tanto, no puedo opinar. Yo no he probado el experimento, pero diría que si tú te sientes bien cuando lo haces, no es de ser asqueroso. Para ti. Quizás la sociedad te odie, pero no debes dejar tus sueños sin hacer solo por la sociedad. Al chico que lo ha preguntado, de verdad, que coja esa manteca y esa nocilla y se come un buen bocata con garbanzos. Lo mezclas todo junto. Por fin tenemos partida, Yoyo. Tenemos ya partida. Pero déjame hacer un pequeño inciso. ¿No había este cocinero famoso por las guardias indongadas o algo así? Que hacía cosas extrañas. No sé. Es un cocinero que está en la televisión. O sea, el David de Jorge, creo que se llama o algo así, ¿no? Ni idea, chiquitín. No tengo, no tengo, no soy maestro en cocina. Recuerdo que dijo que se tomaba café con patatas chips. O sea, si se hace cosas extrañas y le gustan, pues... Yo las patatas chips las utilizo absolutamente para todo. O sea, es una adicción. No puedo evitarlo, Eimo. Están demasiado ricas. En cualquier caso, tenemos cazador contra chamán. El chamán vuelve a liza y este cazador parece tiene buena salida, ¿no? Ese disparo presuroso que me gusta bastante para el meta. Y mira, llamada de lo salvaje. Veremos esa baraja, creo antes comentaban, similar a la de Chucky. Pues de no haber aparecido esta llamada de lo salvaje, yo optaba más por una versión renovada de la face, ¿no? Con este murciélago ígneo y con la salida que nos mostraba anteriormente, ¿no? Antes de hacer mulligan. O sea, antes de cambiar cartas en el mulligan, ¿no? Bueno, pues parece ser que quizá Smiter va a optar por otra versión en un... Otra vez, mid-range, ¿no? De este... De este hunter. Y... Y buena salida, sin duda alguna. Y... Para poderle hacer frente, ¿no? A todo lo que se le viene en Zoth, pues... Hunter de últimos alientos, Jojo. Sí, es un hunter de en Zoth con últimos alientos. Un cazador que ahora mismo no es lo más jugado, pero que tiene sentido, ¿no? Por las... Los esbirros que ha metido también. Es un mixto de últimos alientos con bestias que puede funcionar si los últimos alientos y solo con bestias y a la inversa. En cualquier caso, vemos, ¿no? Que tiene mucho potencial con esas sabanas, con esos... Firebats. Bueno, Fireybats, pero es que yo lo llamo Firebat, ¿no? Porque ya sabemos de dónde viene todo esto. No voy a explicarlo cada stream, Eimo. El que quiere informarse que busque por las redes y que te diría, ¿no? En principio, a la hora de hablar de un favorito, el chamán siempre es favorito. Sí, sin duda. Hay dos tipos de favoritos, ¿no? El chamán... Dime, dime, Yoyo. ¿Me gusta? ¿No te creas que es desagradable? Es un poco raro de ver, ¿no? Un play así. Sí, pero realmente... Sí, pero realmente... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a perder tu escudo divino para que luego te contradiga fácil? Yo creo que era la opción viable, ¿no? Sin duda alguna la opción viable era este play. Y... Y te iba a decir, Yoyo, te iba a decir que quizá... Lo único que quizá pueda frenar un poco esta sangría pueden ser los posibles taunts de Smiter, ¿no? Si tiene algún taunt o si tiene algún maestro de canes que le pueda ayudar un poquitín. Si no, la carrera de daños sin duda la va a ganar Rawson y... y se puede ayudar la partida. Sí, vamos a ver aquí en principio todo suma y cada puntito de daño que vayas sacando poco a poco va a servir bastante. Aquí quizás jugada de Troj conocimiento ancestral y golpear con... Golpear con esa escuda argenta al Firebat o al Firebat para que así haya menos posibilidades de que sea eliminada y seguir molestando al rival de esa forma, ¿no? Este chamán pese a ser agresivo y parecer que sea full face muchas veces tiene que centrarse en algún tradeo en la mesa y creo que sí... Sería buen momento, ¿no? Porque aunque tenga el arma que el rival se coma 3 de daño por un esbirro de coste 1 es bastante sólido, ¿no? Sí, tú vas a robar dos cartas el problema es que luego te quedas con un turno muy ligero, ¿no? Un turno que no te va a cuadrar con nada pero yo creo que sí que te tienes que lanzar con esta opción, ¿no? Quizás saca Totem aquí pero creo que pierdes parte del valor es que Totem aquí regalas un troc ¿no? Si vas a hacer sin daño regalas un troc sin daño porque el troc en sí mismo regalarlo no es malo si consigue meter X, ¿no? Exacto por eso te voy a decir Bueno, vamos a ver a lo mejor sale el de provocar no es el caso la probabilidad de que dé un esbirro resalta y la elimina se venga este murciélago de fuego Pues creo que era la peor opción de todas sin duda alguna de haber hecho esto yo creo que habría ido a la cara con el escudo divino Has perdido el escudo divino encima te ha golpeado y has perdido un esbirro has pasado de tener tres esbirros en mesa contra uno Sí, una vez ves el Totem, ¿no? Una vez ves que ese Totem es un 1-1 Sí Sí, creo que es la peor opción de todas, ¿no? Quizás han miedo a los perros, ¿no? que te pudieran limpiar fácil pero De hecho, los tiene en mano No es la mejor carta actualmente del meta los perros Sí que lo es contra Zo pero contra el resto de barajas yo los he sentido que se comportan de modo mucho menos Es que, claro el nivel de barajas agro ha disminuido o mejor dicho las barajas agro que se juegan han disminuido el número de esbirros que juegan porque, claro si tienes por 4-1-7-7 como el que se acaba de toteguear Rausome ¿para qué quieres tener más esbirros? O sea, Imo qué decirte yo no soy 1-0-0-tífico pero me parece que este esbirro está fuertecillo Sí, sí, sí sin duda es que es curioso porque nerfeas al cazador de fieras y pones un 7-7 por coste 4 Esto es Blizzard, ¿no? La lógica de Blizzard es aplastante Bueno, pues lo dicho 7-7 que cae en mesa y por parte de Smither que no tiene manera de limpiarlo se va a tener que comer 7 daños riquines riquines Yo 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 estaba pensando en si tuviera que hacer un sonido para comer daño el nom 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 me parece viable aquí gasta ese matar para el turno siguiente poder limpiarlo pero ya que gastas un hechizo de esta forma ha gastado el matar evidentemente por miedo a que muriera este perrillo y le evitara la capacidad de poder lanzar el matar en su potencial máximo me parece bastante lógico aquí aunque parezca malo para la curva era lo que tenía que hacer era una jugada como decirlo un mal necesario podemos hablar de un turno en el cual gastes Totem Lengua de Fuego el segundo y Sargento Abusón porque es evidente ¿no? se huele en el ambiente que tu mesa va a perecer de una u otra forma porque si no hubiera hecho ese matar o Totem mismo puedes hacer el Totem normal ha gastado unos perros ha gastado matar y ha gastado un arma yo creo que es el mejor momento sin duda para cargar un poco de mesa por así decirlo con el Sargento Abusón y con el Totem porque sabes que ese 7-2 va a desaparecer sin duda pero vas a dejar potencia en mesa ese Totem Lengua de Fuego va a ir muy bien por si top de que has un cargar por ejemplo así que creo que es la mejor opción y sin obviar lo obvio que es que vas a pegar 11 a la cara que ya lo dejas en 15 por lo tanto sin duda alguna mejor play el que por estadística te podría ir mejor ¿no? sí y sin estadística mira pobre trampa de culebras como duele ver que ahora tienes que jugar todas las trampas ¿eh Imo? ese científico loco como se le echa de menos en algunos decks y sería muy bueno con Enzoz de hecho pero bueno es lo que hay y tampoco veo al chamán tradeando en este punto de la partida en este punto y más en la ráfaga vas a ir cabeza o que hace y bueno pues cursa de daño si se le dice ¿no? Yoyo hay cursa de daño vemos como este perro acabará matando a Sargento Abusón el perrillo valiente que ha hecho todo lo posible ¿no? por dañar la testa del rival a la vez que cumplir con la mesa yo creo que puede retirarse satisfecho y aquí de nuevo un buen robo para la curva hubiera sido mejor otro 7-7 ¿no Imo? pero sí, no pero aquí conocimiento ancestral tienes tiempo para robarlo sí, yo creo que conocimiento ancestral y bueno probablemente sea malabarista de llamas madre mía y totem y golem ¿por qué no? ¿por qué no vas a bajar? tú mismo lo has dicho bueno y totem igual en totemico y malabarista de llamas pero no es que no puedes jugar doble ráfaga y creo que es lo que quieres ver con lo cual con lo cual eh sí, pero yo te digo una cosa Yoyo sabiendo que ya estás jugando contra una midrange por tal como te ha jugado sí dejar en mesa un 3 un 4-3 y un 5-3 un 5-4 perdón sin duda ¿qué es el play? ¿qué es el play? si sobre eso ¿Eimo? escúchame no tenemos duda ninguna que es el mejor play porque tampoco podías jugar esa descarga pasar a lo que pasase curioso porque tenías letal de jugar el malabarista si no me estoy equivocando pues sí porque le dejabas justo a 14 le golpeabas con la ráfaga de lava y era letal en cualquier caso creo que bueno has perdido has perdido un posible turno de letal que creo con este esbirro se te soluciona en parte no porque no te da para hacer si da el ping a la cabeza te quedas a uno de vida se queda a uno de vida pero es que antes no entiendo por qué no juegas el malabarista pues al ver es que no lo sé porque tenías letal exacto bueno da igual le golpea la cabeza no tiene impuraciones y no le va a meter de 26 va a ganar la partida pero podría haber ganado un turno antes una vez más obviamente se nos escapa bueno se alarga una partida más no se escapa no se escapa nada y bueno pues ahora ya sí pegas de 5 pegas la primera ráfaga y en la vuelta pegas la segunda GG sabemos que no tiene salgaciones o no debería tener salgaciones de Schmitter por lo tanto va a ser partida para Rawson y si no me equivoco mal va a ser el empate ¿no? ha pasado tanto tiempo que casi se me había olvidado la primera partida la ganó Schmitter ¿no? ha pasado tanto tiempo es que claro como la primera partida ha durado 5 minutos esta ha durado 5 minutos y medio ya estamos pensando que mucho tiempo ver al chaman que dure tanto no pero me refería a los pequeños problemas técnicos que han tenido durante la es que he decidido he decidido borrarlos de mi memoria aún así ¿no? va a ser el 1 a 1 en este caso igual a igual a los sharks ¿no? de la UM y bueno vamos a ver que tal se le da a Schmitter para retomar porque bueno que el shaman gane en un conquest no estaríamos hablando de que sea la mayor sorpresa del universo ¿no? no en absoluto además tampoco tiene que variar mucho ¿no? recordemos que al no ser al no ser last hero pues bueno más 1-1 y aún te queda mucho por pasar ¿no? así que ¿por qué no? ¿por qué no dejar que lo pase rápido? y ahora supongo que el planteamiento de Schmitter era jugar este este Hunter porque supongo le verá posibilidades por encima de la setup de Rawson ¿no? Andrés C. Priest y posible Mirror de Hunter pues habrá pensado que era la mejor opción ¿no? o sea C. Priest no perdón ese Pícaro es malo mira pues ahora va a ser el cazador en el lado contrario de la mesa es que aquí de todas formas es difícil ¿no? hablar de emparejamientos en el punto en el que estamos e Imo porque claro no ha habido suficiente tiempo para hacer testeos no y que no ha habido suficiente tiempo para hacer testeos y que quizá yo te juego un chaman yo te juego un Pícaro un Pícaro de Trattles y tú me juegas el Miracle ¿no? aún no está sentado el meta y especular es muy difícil ahora mismo ¿no? vemos que Schmitter sale con este Pícaro a ver especular es fácil acertar especulando ahí es donde viene toda la magia ¿no? más difícil bueno viendo viendo las cartas de Schmitter podemos decir que es el de último aliento el de Deathrattle sin duda alguna y Rawsome que repite baraja este este midrange de Deathrattle se imagino al ver a esa princesa también puede ser de Deathrattle son esas silvanas esa princesa puede ser un clave indicativo ¿no? sí está claro de todas formas es que la princesa es un esbirro creo que es por fin lo decían por algún lado que por fin una buena legendaria de cazador efectivamente espectacular tuve la suerte que me salió dorada también te digo una cosa que si me sale normal después rompo la dorada y me hago cualquier otra legendaria correcto pero es bonita eso te lo doy te lo concedo y mira ahí tenemos por si nos quedaba alguna doda en Zoth también en este cazador apareció apareció muy buena una legendaria de estas de coste 10 que ha demostrado tener la capacidad de ganar partidas por sí misma que creo bueno Jogg-Saron también lo ha demostrado que es capaz de ganar partidas por sí mismo pero creo que no ha quedado demostrado a quien le gana la partida con lo cual se juega menos y bueno tanto él como Zetún en Zoth y Zetún son los dos grandes dioses antiguos y oscuros que nos ha dado esta expansión el meta a mi parecer creo que ha quedado más bonito en cuanto balanceen el chamán pero bueno gustos colores tú lo has dicho en cuanto lo balanceen pero sí que es verdad que el meta ha quedado más parece que todo es jugable ahora ya sea mediante ya sea mediante todo ya sea mediante Zetún o no pero sí que es verdad que todo parece más jugable y eso es una buena señal así que veamos veamos cómo se estabiliza el meta en unos días seguramente yo creo que en unos 15-20 días esto estará ya más estable la gente ya jugará la baraja que haya hecho Colento te refieres sí por ejemplo estará más estable porque habrá hecho Colento un par de barajas y tanto sean buenas como sean malas va a ser lo que la gente juegue iba a decir y para los fans del agro lo que haya hecho el bueno de Chicho y para adelante ¿no? y para adelante en principio lo que sí que diría que tenemos establecida son estas barajas iniciales ya habrá más tiempo para el netdecking etc pero por ejemplo la patrón que ha hecho Crane parece también una de esas barajas completamente sólidas y habrá que ver a partir de ahora qué tal las qué tal las desarrollan ¿hay algún problema de algo? no, no está todo correcto no sé está huyendo pero a mi cabeza bueno en cualquier caso el leg no gana se habían confundido de canal básicamente yo y yo nada más me ha pasado el mismo por eso chicos perdóname me he quedado me he quedado por un segundo no sé qué estaba ocurriendo exactamente estaba yo mirando por dos lados parecía como un perrillo chico estaba nervioso y no sabía no sabía que ocurría había ruido de una bocina no hombre aquí tenemos a ese invocador crepuscular que ha hecho su aparición a la falta de silencios entonces este esbirro en el meta antiguo Eimo totalmente imposible de jugar imposible vamos es que antes tal como estaba en el meta todas las trabajas llevaban mínimo una lechuza ahora mismo la lechuza es difícil de ver como mucho ves un rompechizos en una en una renoce tú por lo tanto es muy difícil muy difícil de que te silencien este esbirro así que muy muy útil muy útil la verdad turno parece para el murciélago ignio en combinación con el maestro de canes preparando una posible princesa jucurán o es que claro es duro porque aquí puedes bajar por ejemplo el maestro de canes por sí mismo pero es peligroso te puedes sentir muy amenazado por lo que pueda ser una apuñalada y estés birrotradeando etcétera podrías dar mucha ventaja a tu rival en el play y tienes que pensártelo muy muy mucho pero está claro también quieres conservar la moneda para poder hacer esas silvanas y utilizar la princesa de jucurán en caso de que sobreviva claro aquí cada play tiene sus pros y sus contras yo creo que el play es el que tú comentabas al inicio murciélago moneda con master y eso si más no le va a obligar a tu rival a gastar recursos que es lo que quieres ¿no? y tienes una especie de defensa ¿no? contra lo que te pueda venir encima y esto es fantástico aimo el top deck de smithers muy muy fresco como dirían de forma coloquial pues si la verdad es que le viene perfecto y probablemente veamos que sea lo que caiga en mesa ¿no? porque viendo los plays de smithers ahora mismo no tienes nada en claro ¿no? vemos como se lanza ello trallará ese murciélago con el 1-1 y ahora 5-5 y al palo ahí llegador al 5-5 hubiera sido fantástico ¿no? para este caso Rausome que se te han torcido ligeramente las cosas aún así la princesa Jukura entra bien con ese 5-5 y tienes muchísima chicha de aquí en adelante si la bajas por tiempo y estás en un punto de la partida en el que tú querías estar ¿no? en el que vas a empezar a ejercer mucha presión con los turnos que vayas jugando ¿no? así que sí muy interesante me parece muy 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 interesante desperdiciar por así decir la princesa pero te va a dar un extra ¿no? te va a dar un par de te va a dar un turno de 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 calma por así decirlo para que tú ya empieces a tener esa green alta siguiente turno puedes bajar unas silvanas siguiente turno la llamada de los la llamada de los salvajes me parece muy bueno me parece muy buen play la verdad lo tiras es un traigo gratuito pero ganas tempo ¿no? que es lo que estás usando ¿eh? tempo efectivamente la verdad es que este esbirro yo estoy convencido de que ha hecho una gran impresión en el cazador en general creo que la mesa de diseño de lo que ya ha sido en Hearthstone en allí desde propia propia fase de diseño en Blizzard han tenido muy muy buenas ideas para esta expansión creo que ha sido la más ¿cómo decirlo? no rompedora pero sí que ha dado un aire muy muy saludable al juego creo que también el aire saludable al juego viene de parte de que se ha ido Goblins contra Gnomos te lo digo de forma muy muy tranquila y muy muy pausada todas esas cartas de Goblins contra Gnomos que se sentían tan injustas están completamente erradicadas del juego y nos permiten a todos respirar mejor ¿eh? sí el meta ha cambiado en el cp ya nerfeo y bueno pues ha aparecido en manera de formato salvaje y formato estándar y sin duda alguna yo yo lo he comentado lo comenté en el stream el otro día creo que todos estábamos como adormecidos con el meta que había ¿no? estábamos todos un poco agotados yo vi a mucha 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 gente que casi ya ni se preocupaba por llegar mínimo a rango 5 para tener la épica dorada y eso es porque estabas muy quemado del juego ¿no? y ahora ha sido aparecer este esta nueva versión y todo el mundo se ha puesto las filas todo el mundo está compitiendo todo el mundo está probando y bueno parece ser que que ha sido una aceptación total ¿no? o casi total la que ha tenido esta nueva expansión creo que además por todo el mundo ah no vale así que por lo que refiere a la partida bueno turnos lógicos va a caer Kryn Alta y lo he dicho primero Kryn Alta luego Silvanas y luego probablemente digamos la llamada de los salvajes ¿no? por parte de Rausome y por parte de Smiter pues turnos se los que va a tener que empezar a lidiar ¿no? no descarta ya ver un porrazo para lidiar con este un porrazo aquí viene fantástico por el tempo pero te falta como esa parte de la chichilla ¿no? para presionar al rival de forma bastante sólida y carta interesante la toxina de cardo yo en principio el Saril no lo veía no lo veía tan fuerte pero tras estar jugándolo durante un tiempo hace muy buena muy buena aparición en este pícaro de últimos alientos la verdad estoy muy contento con la carta también parece bastante balanceada y también ya sé que es en otro orden de cosas los diseños de las cartas el arte de esta nueva expansión por mucho tentáculo que hayan puesto como estamos viendo en este mapa que está lleno de tentáculos no me gusta el mapa pero sí los esbirros en general todo el arte el diseño me parece muy bonito y bueno lo que es referente a la partida ahora sientes miedo de tener que bajar el segundo crinalta o bueno que sería el primer crinalta de todas formas o de bajar las silvanas sientes ¿no? ese miedo a que te vuelvan a hacer un porrazo y saber que estás perdiendo la partida pero creo que no te queda más remedio yo de todas formas quizás sea un turno más de silvanas para que el rival lidie o mira va a ser lobo infestado y matar para luchar contra la mesa del rival tampoco es mal play sí si gastas un matar pero bueno es un buen play a lo que puedes temer aquí es un segundo porrazo pero si sacas el segundo porrazo con ese 3-3 creo que es muy worth viendo la mano que tienes y lo más probable es que muera y de morir vas a dejar dos bestias uno-uno por lo tanto muy worth el play de Rawsome y por parte de Smither bueno has perdido has perdido esa apuñalada por 3 puntos por lo tanto no te valdría ya que has perdido ese punto de daño que hechizas con el Draco y pensando un poco el play pensando un poco el play podríamos estar viendo una una apuñalada con esto voy a decir una apuñalada contra Deo apuñalada contra Deo abanico de cuchillos limpias con toda la mesa y la lástima es que no bueno si, si, si te cabe que ibas a decir ese Van Cleef si, si, si ahora me habías contado yo te cabe perfecto con ese Van Cleef pues sin duda creo que es el mejor movimiento ehm está yo te iba a decir yo lo haría yo lo haría sin duda alguna abanico de cuchillos pones un Van Cleef en mesa que se ha convertido en un 6-6 fuera del rango del Big Game Hunter en caso de que lo llevara de hecho fuera del rango de la llamada de lo salvaje que parece una tontería pero no lo es exacto eso si no está fuera del rango si, está también del matar y por cierto te iba a comentar la interacción de este Van Cleef con las nuevas cartas de pícaro como una de ellas esta toxina y otra de ellas la de coste 5 el 4-4 que te copia una carta de la mesa un esbirro amistoso y te mete un esbirro amistoso de coste 1 a la mano 1-1 y con Van Cleef yo lo he visto muchas veces interaccionar de forma espléndida es muy curioso es que esta baraja parece increíblemente sinérgica esta baraja de pícaro por eso me gusta tanto esta baraja de pícaro de últimos alientos sí y de allí y aquí voy a hacer la aclaración de aquí que haya desaparecido el aluvión o sea imagínate lo que es esta baraja con aluvión la ciudad de por sí puedes tener el control de mesa muy exagerado si encima tienes un aluvión que te pueda ayudar a lidiar con todo sería vamos top tier vaya exageradísimo por lo tanto de ahí el posible nerfeo al aluvión para que esta baraja no tenga más extras porque realmente en sí esta baraja es muy muy potente ¿no? tenemos que dar la toxina de tres puntos de ataque con esbirro bueno pues caballero negro que va a destrozar ese misha aún así si te fijas no es un tradeo 100% 1x1 ¿sabes lo que te quiero decir? porque esa llama de lo salvaje sí que ayuda el caballero negro pero esa llama de lo salvaje te ha puesto un valor en la mesa bastante bueno que aún así no te ha sido suficiente para recuperar también podríamos decir que es correcto pero te permite mantenerte en la mesa frente a un rival que te está presionando al máximo perros en caso de tocar leok pueden ayudar pero ¿cuál crees tú que es el mejor play? yo tengo miedo de nuevo de los porrazos y vemos que en mano de smitter todavía conserva una copia la acaba de top de queda precisamente pues turno complicado turno complicado porque si ya te dolió una vez el lacrinal la mejor jugada si me disculpas es buffar matar y limpia mesa haces perro buffar matar y te quedas tan a gusto pues veamos veamos si coincide esa sucesión esa sucesión o perros leok matar de hecho creo que es el mejor ¿no? el mejor out que puedes tener perros leok matar ¿puede ser? sí mejor que buffar sin duda sí no sé estoy indeciso ay no sin duda tienes que optar primero por el por el al 66% desde que ese compañero animal cobre un muy buen valor aquí Rausome se lo está pensando mucho pero siempre va a ser la misma secuencia jugar el Krinalta creo que te pierde la partida vamos a ver si me equivoco ¿no? uy mata Mankliff bueno pues esto lo he dicho te deja bastante fuera ¿no? te deja bastante fuera has lidiado con uno de los esbirros podríamos decir pero ya te diría ¿no? que ese compañero animal parecía la jugada la jugada más óptima con gustos colores ¿no? al fin y al cabo ya está hecho el play y los plays nos dejan a cada cual en su lugar también buena interacción la de ese agente con la toxina que te devuelve el esbirro a la mano para hacer un total de cuatro daños y lo que sí nos estamos fijando ¿no? que esa carta que le dio ese esbirro 2-2 nuevo es que no sé exactamente todavía el nombre de estas cartas de la nueva expansión de la nueva colección pero vamos esa colega de las bestias le está haciendo una carta completamente muerta creo que se llama charlatán de entrañas si no me equivoco charlatán de entrañas el 2-2 que te refieres que sepas que estoy igual de perdido que tú simplemente estoy intentando aprenderme los nombres de las cartas más perdido que un pulpo en un garaje pero de momento sigo algo perdido bueno tiempo al tiempo en breve le cogeremos los nombres y bueno pues smiter que ya hace un all-in para todo el daño posible segundo compañero animal doble liok Eimo el sueño es posible o bueno bufar liok aún así aún así de qué te serviría realmente hombre limpias limpias mesa que eso está bien sí evidentemente ligeramente vamos a intentar darle ánimos chicos si es que si lo pones tan oscuro Eimo me minas me minas no pero por ejemplo el 1-1 el invocador crepuscular no hay por qué tradearlo es decir es un 1-1 ya tendrás tiempo no nos veremos mira liok eso está bien eso eso está bien segundo ahora bufar doble liok pues doble liok doble liok creo que es incluso mejor que el bufar directamente de nuevo yo te digo una cosa y yo cabeza hombre cabeza no hace falta cabeza era para darle emoción era para darle emoción no sin duda 12 daños Pogcham y a la cabeza no si lo pasa es que este si este traeas danos no yo creo yo creo que no pues él cree que sí mira charlatán de entrañas efectivamente Eimo madre mía como estás con la nomenclatura está fuerte yo creo que no hubiese tradeado ese has perdido 3 años no realmente a ver el rival iba corto en mano correcto pero que siempre es amenazante no ay no sé yo sé que yo sé que soy un poco dragoncete con este tipo de cartas y las tengo mucho respeto por todo lo que pueden llegar a aportar con lo cual suelo jugarlo muy defensivo en este caso vamos a ver cómo decide el invocador si va a la cabeza no ya lo tradea ha dicho basta ya necesito presión y aquí la tiene y este raptor que después soltará un 5-5 duele y mucho la verdad no lo esperaba este esbirro Eimo tú sí pues no 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 en esta baraja en concreto no me lo esperaba para nada en absoluto la verdad es útil hombre es útil porque va a parar la sangre pero ahora me refiero es útil ahora el problema es que no te cuadra con nada pero ya pero es que lo necesitas es que tu desmaso tu desmaso esbirro los obtienen más uno de ataque que se convierte en un 5-4 y puede lidiar con el 5-5 no es es poca broma con esto Eimo ah pues yo te digo yo creo que es ahora mira un sombrero para que para que no se despeine aquí Smiter va a poder jugarlo sobre el raptor y va a poder tradear para bajar otro 5-5 va a poder hacer otro trade con el destructor y un otro este sombrero la verdad vamos a ser serios Eimo le ha venido muy muy bien sí 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 muy muy interesante además sombrero que le va a estar ayudando toda la partida recordemos que el último aliento va a devolver este sombrero a la mano y precisamente esta baraja se trata de eso de últimos alientos por lo tanto le va a sacar mucho provecho a este sombrero sin duda alguna no sé te va a tener que quitar aquí Valir a la capucha espero que no le despeine la melena pero bueno opta por el defensor de Argus en este caso y le mete también un sombrerazo pues hombre tampoco tampoco lo veía 100% necesario pero ahora puedes hacer otro Argus en caso de que fuera vamos Menester aquí se lanza por la testa del rival no sé yo hasta qué punto era necesario porque te podía meter esto Eimo en mi cabeza todo estaba más claro ya lo tenías previsto hombre estas cosas si algo puede salir mal vaya que si va a salir mal chico pues con esos perros puede limpiar puede limpiar todo creo la respuesta es no puede sobrevivir y limpiar la respuesta es sí poder limpiar no puede limpiar todo porque con los perros limpiarías el 6-6 y el 2-3 y tendrías que no tendrías que inmolar cierto no lo limpias todo tendrías que inmolar efectivamente pero inmolar a veces es parte de la supervivencia Eimo hay que sacrificar algo en ciertos momentos para ganar y depende del robo del rival aquí en cualquier caso me está haciendo sus cuentas y dice esto suman 6 tacata fuera el bicho segunda amenaza el raptor esto suman 3 tacata fuera también y esto suman 6 y me quito el raptor lo que pasa es que el sombrero fíjate el valor que da aquí un maestro de canes le puede venir muy bien vamos a ver que consigue robar silvanas pues se le acaba la partida a Rawson música de violín triste porque esta silvana sin duda es terriblemente molesta es un incordio en toda regla aquí puedes sombrero cara y pasivo a la cara y le dejas a un punto de vida para la vuelta tenerle tal sí pero y si haces el lugar de sombrero mmm sí yo creo que es mejor tu play estaba pensando un poquito en ser un poco un greedy bastard aquí con silvanas toxina y ponerle tal no imagino sí pero no creo que creo que el play del sombrerín es mucho más sólido sobre todo no va a hacerlo va a hacerlo se va a lanzar con el play el play greedy el play sabrosote como me gusta como me gusta bueno tampoco cambiaba dejarle uno de vida creo que era mejor sí pero también es verdad también es verdad que imagínate que el rival no tuviera silvanas sí que pues cambiaba no se la gusta pero bueno en este caso la verdad es que lo ha luchado lo ha luchado bien Rausome ha sido una partida muy interesante qué pena en este caso porque era era el top deck que necesitaba pero claro es que Smiter también tuvo el pre-top deck anticipando el top deck del rival esto es next level play pues bueno imagino que ya Rausome bueno quién se le ha muerto con último aliento realmente a Rausome no se le ha muerto nada con último aliento creo ¿no? un perro un violete sí el 3-3 ¿no? de todas formas como de malito tiene que estar ese lobo para que cuando lo matan salgan arañas imagínate o sea me refiero ¿qué ha comido ese lobo? Silvanas le pone Stunt a el perrete pero claro son dos de daño ¿no? lo que te va a entrar pase lo que pase ¿ese sombrero MVP? sombrero MVP ¿eh? sombrero MVP con con el Argus y la cara y los dos que de la llena que irán a la cara de Rausome y GG no estoy acostumbrado a la animación del sombrero pero tengo que reconocer que es bastante que es bastante OP es decir que le lanzo un sombrero tal cual en plan de ahí tienes ahí lo agarras ¿no? todo tuyo bueno pues nada el 2 a 1 para 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 Schmitter y y bueno pues parece ser que los Braves empiezan a coger un poquito de ventaja con este 2 a 1 en el en el marcador de este primer partido y los Sharks los Sharks que les toca remar ¿no? les toca por parte de Rausome les toca intentar que no se le vaya el partido ¿no? y por ese primer puntito en el marcador que recordemos la gran final de la conferencia Sharks chicos en la que llevamos todo el día de casteo gracias a todos los castes anteriores a nosotros tú sé que has estado en la mañana yo no he podido y bueno lo he dicho ¿no? mira Larva Carroñera curiosa la carta no la he visto no la he visto muchas barajas de bestias en este caso pero es un esbirro es un esbirro interesante ¿no? imagínate ponerle ponerle ese provocar ¿no? ese más 2 más 2 es bastante sólido si le da su maestro de canes y en sí mismo en el meta lo que pasa es que le falta un poquito ¿no? ese por mucho que tenga 5 de vida los 2 de daño no es lo que queremos ver en este caso de todas formas entramos en partida tenemos los mulligan que han pasado ese 5 tron que no lo hemos visto antes porque estaba en la parte de arriba pero os lo comento hay una carta interesante ¿no? el 5 tron no me lo esperaba no me lo esperaba en ningún caso y la verdad es que antes ha tomado valor pero no sé hasta qué punto es un buen esbirro en un cazador de este tipo bueno la verdad es que la verdad es que no sé si la llevaría o no la verdad es que por stats 1-2-5-3 no parece mala y si la consigues cuadrar con town pues bueno puede ser mira aquí tienes aquí tienes el combete ¿no? le ha venido el maestro de canes y si ocurre es muy bueno sin duda porque se convierte en un 4-7 hombre sin duda poner un 4-7 y un 4-3 en mesa en turno 4 es una de esas cosas que te da partidas ¿no? tienes las estadísticas de ese ¿cómo se llama? emperador Becler o es un 4-6 el emperador es un 4-6 no sé por qué me estaba lanzando en la cabeza el 4-7 y aquí mira Rausome dice face is the place cabeza siempre cabeza y cumple va a bajar aquí la larva yo traería primero ah no compañero animal no sé bajar a lo que bajase si voy a traer lo haría primero efectivamente aguanto si para no dañarlo quitando el 4 pues cogito la mesa que puede plantar smitter si hubiera salido con far hubiera sido un play peligroso pero claro te sale nuestro amigo Misha y ¿qué hace? un cazador en turno 3 para remover Misha es que vas a hacer pasiva no ha existido respuesta antes y tampoco la existe ahora no 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 bueno sí el contra el contra Misha ¿no? o el contra Bufar pero en este caso no lo tiene pues aquí puede haber perdido la partida y puede que suene muy duro chicos pero pero it happens ¿no? sí sí totalmente totalmente porque además cualquier compañero animal te dejaba con pocas opciones hay que decir que la curva de smitter era muy buena porque tenía mucho coste 2 pero la aparición de este compañero animal le ha iluminado o sea así de decir pues tengo 2 costes 3 el doble maestro de Kahn le está pesando muchísimo en mano a Roussame bueno sin contar con el enzoz ¿no? sí 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 la mano de Roussame es muy lenta y por el cambio smitter tiene una mano explosiva totalmente explosiva vas a hacer pasiva no tienes otra vas a hacer pasiva y aquí te va a caer un 2 un un 2-5 sin duda te va a caer un 2-5 que te va a sentenciar te va a sentenciar porque ahora tu primer objetivo es un 4-4 pero no te esperas lo que se te viene que es un maestro de Kahn en turno 4 ¿no? aquí tienes que bajar un maestro de Kahn para intentar luchar la mesa por tiempo por tiempo sin duda pero claro el rival te va a pegar de 4 este turno va a tradear y el turno siguiente se te viene en 12 más lo que pueda venir uff sí aquí smitter puede terminar de sentenciar la partida poner ese 1-0 en el marcador total para los chicos de ahora no me voy a salir de la UMA si no me equivoco los braves de la UMA y bueno los chicos de la UMA que estarán en una posición complicada pues sí sí empiezas perdiendo la final 1-0 pero bueno todo es remontable faltarán dos partidos más y bueno a la épica a la remontada no queda más no queda otra lo dicho play que habíamos comentado maestro de canesal 2-5 tradeas con el 4-7 el 4-3 y dejas un 4-4 un 4-3 y un 4-3 y tú por delante que no tienes nada tienes la princesa el compañero animal te cumple la curva de turno 5 es que son muchas cosas también tengo una cosa con este top deck te sale un buffar y con el disparo presuroso te cuadra y te llevas por delante dos de los tres espirros y hay partida pero estamos hablando de un 33% de probabilidades de ese compañero animal hombre incluso si saliera un liok aquí madre un liok te iba a decir lo peor que te puede pasar aquí es un liok pero así estás muy por detrás pase lo que pase tío hombre y el contrabujar del rival que viene en el turno posterior a este muchas partidas de cazador se deciden por este tempo y mira además le viene el crinalta para terminar de sentenciar en caso de que hubiera alguna duda todavía elec del rey aquí buscando ventaja en cartas también en mano vamos a ver si los lleva efectivamente segundo crinalta por si tenías dudas aquí Rausome si te gustas el rey león toma dos tazas ah pues no has sido contra bufar que raro también yo creo que ahora mismo smitter prefería también un missa en lugar de un bufar yo creo que smitter prefería cualquiera porque en el punto en el que cualquiera le vale pero dejar un 4-4-2 es muy bueno y bueno interesante la aparición del psicotron de nuevo viene cuando vale necesita es como la llamada la llamada de socorro de aquí de Rausome pero aún así no hay no hay socorro posible cuánto daño se te viene encima tienes que bajar misa perdón misa tienes que bajar crinalta y aún así sabes que estás perdiendo la partida es duro ves esta mesa pero es que quizás turno de psicotron aunque no te curve por curva es que bajar te va a ir a la cara si no metes presión si no metes algo que pueda traer con el rival al que puedas dar provocar en el turno posterior o hacer algo algo con ello necesitas algo pero el psicotron no te compra suficiente tiempo desde mi punto de vista porque has visto que el rival te va a hacer crinalta si o si el turno que viene si o no o no porque malabarista o maestro de canes el cuchillo 100% y de hecho tradeas tradeas el maestro de canes y conservas el misa ah no va a ser magride le quiere quitar la pompa al 50% si si claro con malabarista de canes es lo que decía pero es necesario hacer este play realmente no te da más odds el otro está claro que si das ganas directamente pero si no ves bueno tradeas con a ver que la misa es espectacular sin duda quien diría quien te tú no firmarías en este turno 6 poder hacer esto yo también pero claro mira la mesa no sé ah y es la diferencia cuando tú te haces una baraja que intenta ir a muchas cosas hay veces que te pueden tocar estas manos que cuando todo es sinérgico genial pero bueno te viene el endzot de mano inicial y para qué quieres eso la baraja de smith más balanceada más druida en mi range puramente bestias y se lleva se lleva la partida con solidez la verdad bastante solidez de todas formas en una baraja como la que tiene Ragusome la inclusión quizás de los matar se te hace muy lento para el deck si si no es un deck mucho más lento que el de smith y ya lo que íbamos a comentar esa salida con doble maestro de canes con enzo con princesa el top de que has un acril alta te ha dejado muy atrás te ha dejado muy muy atrás y no tienes manera no tienes manera de salir de aquí me encanta por cierto todo el ruido del murcielago lo comento siempre pero es tan épico Aimo ese sonido como de cochino apaleado es espectacular de todas formas aquí vemos trade claro de misha bueno yo creo que primero yo creo que aquí sin duda lo que hace primero es cargar meja trade con misha si ha ganado la partida si son el daño de sobra ahí está pues 1-0 smith se lo lleva muy muy fresco primer puntito para los braves de la UMA en esta final regional del sur no sé quién será los próximos quién acontecerá a estos dos jugadores exactamente no tengo el enfrentamiento yo estaba intentando agregar absolutamente a todos los jugadores por ahora esa breve recapitulación que ha sido un 3-0 para smith y esto se puede acabar en la siguiente partida si el próximo jugador de la UMA que podríamos estar hablando de Deriw o de Slayer cualquiera de los dos ganase la partida se terminaría esta final en el Ficzone allí en Granada en directísimo con victoria para todos estos chicos de la UMA que pasarían ya a esa fase final en la cual ya se jugarían el premio del que hemos hablado antes que es esa beca para la universidad para todos los miembros integrantes del equipo lo cual es sin duda un premiazo y que no solo premia esta rama de los esports sino que premia también que no debemos olvidarnos de lo importante al fin y al cabo porque los esports vienen y van no hay mo pero las carreras el dinerito se queda se queda por mucho tiempo bueno se queda en este caso se va pagando la matrícula pero bien pagado esta no hombre y es una motivación una motivación para que la gente empiece a plantearse el participar en todos estos eventos sin duda una ayudita que nunca está de más y bueno pues eso es lo que están haciendo precisamente los Braves y los Sharks en esta final de la conferencia sur en la que recordemos Braves se acaba de poner 1 a 0 por la victoria de Smith delante Rawson a la espera a la espera de los siguientes participantes en breve nos notificarán quién van a ser esos dos siguientes valientes que se van a enfrentar en la LAN de Granada recordemos que están en Granada participando y bueno pues pues estoy teorizando viendo un poco las manos de los jugadores o sea las clases que bancan los jugadores creo que es porque se acaba de conectar Mirkan con lo cual creo que va a ser el siguiente en salir a la palestra con ese Brujo Druida y Pícaro lo que no sé todavía es de los chicos de la UMA cuál jugará porque ninguno de ellos me ha conseguido agregar todavía o yo no he conseguido agregarlas a ellos vale nos dicen que es Slayer ¿no? va a ser Slayer contra Mirkan pues es Slayer que nos trae Druida correcto correcto sí a mí también yo también le veo cinco números sí es un tag de cinco números a lo mejor es el tag de cinco números que eso creo que creo que existe podría ser voy a intentarlo ya sé que me veis como si me mirara la parte baja de lo que hay donde tengo el teclado que como es mecánico del Mercadona suena con la virulencia y la potencia de vamos mientras esperamos la confirmación de que sea Slayer y de que es este battle deck cuéntame Slayer tiene cinco dígitos te lo confirmo porque está conectado ¿ah sí? maravilloso pues entonces habemos partido habemos partido te iba a preguntar ¿qué tal el diablo? porque conociéndote como te conozco sé que ya has estrenado la nueva temporada cuéntame cuéntame ¿qué tal el diablo? he jugado poquito al diablo esta season hay cosas más importantes ¿no? que el gaming y sobre todo un gaming como ese que es un chino farming más que gaming nada todavía no le he dado lo suficiente menos de 100 horas en dos días no buen ritmo no buen ritmo perdido no iba a decir que iba a decir que el el yo la sensación que tengo o el recuerdo que tengo yo es de algún día entrar en el TS de Ojecerías y verte a ti a Clarkar Jacobo y bastante otra gente jugando irme a dormir despertarme conectarme y ahora estar ahí vosotros digo madre mía estos han dormido todavía por estar parmeando reliquias en el diablo hay que decirte la vida es dura y más dura la vida en el diablo es dura no se puede decir de otra forma en cualquier caso yo lo que te diría es que es algo que si tienes tiempo de sobra puedes dedicarle mucho y si no tienes tiempo de sobra no puedes dedicarle nada es así de simple en el diablo no hay términos medios yo ahora mismo no se puede decir de otra forma de todas formas no estamos en diablo estamos en Hearthstone vamos a ver cuando empiecen estos dos jugadores estaremos atentos a lo que nos dicen igual que estamos atentos a vosotros chicos desde el chat que nos contáis cuáles son vuestras impresiones de lo que están siendo estos regionales del sur que opináis de esto de que el formato de University que se den becas para la gente que se clasifique para Hearthstone etcétera yo en principio diría que es algo muy 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 bonito de ver y sobre todo que es que esto avanza vamos los esports en España están avanzando despacio pero cosas como por ejemplo el programa Gamers y demás esa casa de Vodafone que se lo está currando todo muchísimo el bueno celote sin duda aproxima a distintas clases de público esto de los esports y parece que poco a poco va creciendo aquí en España no sé qué opinaréis desde el chat yo tengo yo iba a comentar creo yo puse yo hice un retuit hice un retuit a a a a Ocelote hice el retuit a Ocelote porque puso un tuit que me gustó mucho puso un tuit que puso y dijo esto no es una carrera no es una carrera nosotros somos los primeros pero ya vendrán después pero pero nos hemos abierto el paso si fue un paso diciendo os hemos abierto el paso para que vengáis ahora los demás y luego que discutamos quién es mejor o quién es peor ya que darán medias citas os hemos abierto paso a que los demás lo hagáis y creo que es una gran una gran verdad está abriendo mucho paso y creo que es muy interesante muy interesante que que se empiecen a abrir estas vías que que bueno pues la primera aparición en televisión de un programa gamer se podría decir así no hombre existió ya creo que fue con el COD si no me equivoco en un programa americano pero en cualquier caso aquí en España sin duda por delante de otros países de Europa que aquí en España solemos ser los últimos no me digáis cómo que hemos sido esta vez de los primeritos esperemos vaya todo bien por el bien por el bien de lo que sería este mundillo de estos esports que estamos disfrutando todos se están preguntando disculpen no me enteré ¿qué se refieren con las becas? esta competición de University de José Luis University el premio final es que los jugadores ganadores de todo este torneo se lleven becadas sus carreras es que no es ninguna broma paguen absolutamente la matrícula de su carrera es un premiazo con el que han cooperado muchísimas universidades de España creo que han sido un total de no sé si eran 20 universidades o 16 universidades aquí en España que se las ha dividido por regiones y en este caso están votando todas las universidades de la región sur esas finales que luego probablemente las veamos en un gran presencial donde podrán jugarse el todo por el todo yo no me imagino la emoción de poder decir en casa o tenga una habilidad en este juego y pueda permitírselo pues por qué no hay otra gente que por jugar bien al fútbol o al baloncesto también se lo pagan sin duda que no está bien por jugar a Herston al fin y al cabo es lo mismo mira decían también estar matriculado en la universidad no significa para poder pagarte tu propia carrera eso te tiene que suponer una satisfacción bastante grande diría yo sin duda es un gran apoyo es un gran apoyo y más en esos tiempos por lo tanto considero que la gente que realmente tenga un don o tenga una habilidad en este juego y pueda permitírselo pues por qué no hay otra gente que por jugar bien al fútbol o al baloncesto también se lo pagan sin duda que no está bien por jugar a Herston al fin y al cabo es lo mismo mira decían también estar matriculado en la universidad no significa que estudies es correcto yo he estado matriculado en la universidad y te aseguro que no he estudiado eso no significa que te lo paguen hace que estudiar sea más fácil también o menos o lo consideres algo baladí yo en cualquier caso si a mí me hubieran pagado la carrera más allá de la beca del primer año luego ya uno suspende etcétera bueno en cualquier caso todos tenemos una historia ¿no Aimo? pero la mía la contaré otro día yo tengo la certeza yo tengo la certeza de que Yoyo tiene la carrera de técnico profesional en el mus en las cafeterías soy técnico técnico de mus y maestro maestro de las birras a la hora de vamos pasar lo que pasase bueno con el título de cum laude y pues está ahí con la bandana me doctore en mus en mus avanzado en cualquier caso la verdad es que sí la verdad es que le di bastante al mus escúchame hay algunos que se la pagan con el Hearthstone a otros tenemos que darle más a juegos más desactualizados pero siempre siempre bonito si no claro a fin y a cabo estrategia por ahí dura también ¿no Yoyo? Leo por ejemplo aquí ojo series la verdad está genial que lo puedan hacer es una gran ayuda para las familias para los que podemos estudiar gratis es un placer acá pero en otros lugares de verdad se nota el sacrificio acá al estudiar no se aprecia ojalá la gente tuviera esas ganas de estudiar sería grandioso pues hombre la verdad es que esta iniciativa nosotros nos hace muchísima ilusión yo como tal no he tenido nada que ver en el proceso de creación de esto han sido otras personas entre ellas Adri Escudero que ha puesto muchísimo de por sí creo que también AMG etc gente trabajadora de OG series que se han esforzado muchísimo intentando convencer a un montón de universidades para que vieran aquí una salida ¿no? para esos chicos que se quieren pagar la carrera y vamos yo por lo menos contentísimo de que haya gente que pueda cumplir su sueño gracias a otros sueños ¿no? que puede ser a lo mejor también dedicarse a esto aunque evidentemente si estás en una carrera Eimo dedicarte 100 horas a esto pues no puedes al mes no evidentemente pues lo dejamos en 99 ¿no? y no lo he dicho a fin y a cabo nosotros tanto tú como yo como Beggi que somos los más presentes como también las grandes colaboraciones ¿no? de Jacobo de Krikam de todos los que han ido pasando por el canal a fin y a cabo nosotros tan solo somos los que transmitimos el mensaje pero el mensaje lo han elaborado otras personas madre mía los transmisores del mensaje suena tan bíblico Eimo que bonito os transmisivos somos amor somos como a veces me pasa no sé si te habrá pasado a ti a Yoyo que a veces la gente me habla oye Eimo tú sabes tal yo al fin y al cabo me pongo delante de la cámara a mí me ha pasado numerosas veces en plan de Yoyo he tenido problemas en no sé qué torneo o Yoyo podríais hacer tal y yo chicos yo solo soy la cara joven soy mensajero ¿no? exacto déjalo claro la cara joven claro meto la cara joven porque iba la puya pero he dicho bueno Eimo todavía no es tan viejo no como Belli ¿no? aquí como no se puede defender aprovecho ¿no? claro pero simplemente nosotros somos lo que transmitimos intentamos dar emoción a lo que es esto y aparte también daros charlet a disfrutar de vuestra compañía todas las tardes como los lunes con la amiga Ronaldo a las 8 de la tarde cuña de publicidad no hombre creo que ya están entrando los jugadores tenemos a Mircam ya en el juego y tenemos también a Slayer con esos 5 dígitos que me traía el loco pero bueno es real esto está pasando y chicos queremos que con esta iniciativa tan bonita si podéis por redes sociales por Twitter y demás podéis hacer follow tanto a la cuenta de OGSeries como OGSeries University podéis darle follow a este canal de Twitch para así potenciar que podamos seguir transmitiendo ¿no? este mensaje que sería el gaming y poder seguir también trayéndoos aparte de lo que serían propios torneos para pagar becas etcétera de este estilo también para traeros sorteitos a vosotros a la gente que está en el chat acompañándonos por las tardes que sin duda hemos tenido bastante buenas cifras en un día como hoy un sábado sábado sabadete Eimo y bueno en principio intentaremos traeros cositas de aquí en adelante sobre todo muchísimas gracias por todo el apoyo aprovecho aquí para el momento el momento full capa pride Eimo no bueno hay que aprovechar todo ¿no? hay que recordar pues todo lo que se todo lo que se genera ¿no? por así decirlo y estaba mirando porque eso que iba a decir estaba mirando porque creo que empiezan ya ahora ya sí ya los tenemos a ambos agregados ya nos hemos quitado encima todos los dos problemas y yo yo viene la épica por parte de los de los sharks vamos a ver si estos tiburones huelen sangre aquí y ahora si no van a ser estos guerreros bravos valientes de la UMA lo que se lo lleve muy muy fresco vemos druida de Cetún que ya se lo enseñamos antes a Mirkan y de nuevo vamos a resolver estas dudas que tanto nos causa Eimo que siempre ha subido Kazun pero aquí tenemos al discípulo que nos lo gritará en la oreja le falta le falta el coste 2 para que ese TG Ambar se convierta en un auténtico monstruo y bueno sacerdote de dragones ya que antes sacamos el tema de Filing Eimo que apareció justo con el sacerdragones vamos a ver si podemos poner ese vídeo ahora en la pausa es lo que os iba a decir luego os pasamos el vídeo para que lo veáis fue increíble o sea yo no he hecho más troll que esa no he tenido en mi vida y gracias al tip de dragones aún así veamos si Slayer mira te quita el coste 3 y aparece el coste 2 que lástima yo yo que lástima de haberlo sabido de haberlo sabido pero uno no es tan listo no tiene tanta suerte como para que esto se confirme en cualquier caso el sacerdote no creo que tenga mal pelín contra esta paraja de Zetún siempre y cuando eche buen cerrojo a las fases medias de la partida mira doble puede hacer aquí doble coste 2 o puede hacer aquí coste 2 crecimiento quizás el doble coste 2 sea lo que más me guste pero va a ser aquí a mi me llamaba la atención bueno interesante el play a mi me llamaba mucho la atención el doble coste 2 porque es que el de handbar 4.10 va a ser un esbirón muy difícil para Slayer de tradear ahora mismo que lo vas a bajar por tiempo como un 4.5 es que ya no va a ser lo que es así que no sé a no ser que que tu mentalidad sea bajar ahora el doble coste 2 pero ahora me parece que llegas un segundo tarde es que muchas veces yo creo que hay que priorizar estos esbirros por delante de ciertos hechizos de rampeo porque el rampeo no te aporta es hambre hambre para hoy no como era hambre para Eimo rescatame de esto hambre para mañana pan para hoy pan para hambre para mañana no sé yo tengo hambre ahora Eimo recuerda recuerda el apartado de correos nos manden durums y nos manden pitas y nos manden lo que quieran los viewers lo que quieran no unas verduritas no iba a decir que el doble coste 2 en el turn anterior me parecía muy bueno porque obligabas a slayer o a gastar la moneda o a pegar y curar por lo tanto obligabas a slayer a hacer un play muy distinto ahora del doble coste 2 que has bajado sabes que vas a perder uno va a poder curar el 2-3 y no vas a poderle matar fácilmente ese 2-3 no sé creo que me gustaba más en el turno anterior sin duda alguna no sé y creo vamos a ver aquí va a poder bajarse este 4-10 y mira todo el rampeo del universo pero se siente tan tan fútil aquí el rampeo está rampeando al infinito Eimo y más allá dependiendo de lo que te venga puede cambiar muchísimo tú mismo lo has dicho dependiendo de lo que te venga pero esto en estas barajas solo preferir jugar la aspirante de Darnassus en estas barajas de Zetún porque muchas veces el crecimiento salvaje rampea este Zetún pero una vez lo tienes preparado puede ser pequeño porque te faltan cartas o sea es una baraja que tiene que ir escalando en este caso el crecimiento lo acelera de forma en la cual si pierdes la mesa o no tienes mesa no sirve de nada cae como en saco roto absolutamente y no tienes esbirros tan fuertes como era antes en el Druida si pierdes la presencia inicial creo que pierdes la partida por eso dije antes y reitero ahora que es tan bueno este sacerdote contra este tipo de barajas por mucho que tengas un 4-10 en la mesa no va a ser eterno yo creo que aquí me lanzaría con el flagelo al 3-3 y con pasiva más el 4-10 traería al 3-6 me parece quizá la mejor opción que viendo la mano que tiene Mirkan podría ser lo más óptimo flagelo al 3-3 y pasiva más el 4-10 traería al 3-6 y quitas una mesa amenazante y sigues teniendo el 4-7 que es un muy buen esbirro para siguientes taladeos ese flagelo ese flagelo le ha servido bastante a solucionar parte de la papeleta y mira se le acumulan los hechizos de removal normalmente esta baraja de Sacer no suelen llevar tantos removal en ese sentido porque pierden esbirros para la mesa y es lo mismo que te he dicho antes igual que el crecimiento salvaje ha sido carta muerta para el druida por decirlo de alguna forma también es carta muerta para el sacerdote estos palabras de las sombras de todas formas también te iba a comentar ese Zalnos ¿cómo lo ves tú? pues... a mí me sorprende me sorprende veo cartas muy extrañas Nefarian tampoco lo acabo de ver no lo considero tal vez de los mejores dragones hombre antes que jugar Nefarian todos jugaremos si será pero a lo mejor lleva más por supuesto claro pues que teniendo en cuenta contando el deck que he mandado yo por el chat yo llevo los dos a la muerte llevo Isera y llevo a Chilmau no tengo más espacio para un test y a y a Cromagus que le veo más función a Cromagus que no a que no a a Nefarian no me cabe otro otro dragón más más en plan Nefarian o demás por lo tanto no sé no sé por qué cartas habrá cambiado y evidentemente ese tal lo intuyo que lo lleva para limpiezas de área un poco más potentes pero hablando de limpieza de áreas pero es que qué le has quitado para poner eso y qué sinergia tiene en el mazo aparte de para hacer una limpieza en área todo hace sinergia como tú dices con esas novas también puede servir como robador al fin y al cabo ciclar las barajas pero ahí falta algo es lo que quieres venir a decirnos no en fin no me cuadran no me cuadran todo qué haces tú por aquí yo no te esperaba esa es la frase de Imo vamos a ver aquí cuán greedy quiere ser Mirkan yo diría que desde mi punto de vista no hace falta serlo no sé si no estará de acuerdo conmigo yo creo que no yo creo que no hace falta lo que sí que traías el 4-3 con el 4-4 el 4-6 con el 1-3 y veremos también te iba a decir Imo se ha aprendido en este caso Mirkan de los errores del pasado porque una partida por no bajar el caballero negro casi la pierde en este caso lo baja por tempo maravilloso el play Mirkan jugando sólido y supliendo las carencias de su baraja con plays acertados en este caso excepto esos turnos iniciales diríamos y bueno toca fuerza vemos por el lado contrario what to do what to do dirían algunos no la verdad es que el caballero negro es una carta que tú quieres jugar sacando el proyecto perdona que Imo lo acabo de leer por el chat Sal no ha salido del conservador efectivamente estamos empanados pestañeamos y se nos olvidan ya las cartas han sido un tiempecillo pero si Sal no ha salido del conservador del museo como es una carta que al tenerlo yo igual que vosotros he dado la vuelta por decirlo así Slayer al no ver el descubrir pues sabes es como que la obvias si nos ha pasado por alto entonces si que tiene toda la lógica del mundo y lo que decía el tema del caballero negro es una carta que le quieres sacar provecho pero es que no siempre se la puedes sacar y no puedes quedarte atrás en el tiempo de la partida por simplemente quererle sacar provecho sabes que estás jugando contra una drake una drake ¿no? el mayor town que te puede poner es chilmau en caso de que lo lleve y teniendo el tiempo de la mesa no tendría que ser un problema ¿no? por lo tanto yo creo que hace bien bajándolo Zetun 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 para el que le queden dudas bastante sólido aquí puedes robar al pequeño al pequeño discípulo pero es que el daño se acumula eso sí como se nota lo relajado que puedes jugar uuuh Nefarian pues vamos a ver ¿qué le da? comunión astral marca Dizar dos cartas realmente malas esa es una de las razones ¿no? por la que Nefarian lo podemos dejar en el olvido ¿no? de la baraja normalmente Nefarian tiene muy buen tiene muy buen sentido en caso de que tengas a la muerte y te lo baje sin te lo baje a costecero ¿no? la muerte nueva recordemos pero es que claro imagínate por tiempo aquí una isera menos te daba una carta mejor que eso hombre y era imposible removerla para un druida creo que no sé si a lo mejor la lleva también no no dudo que la lleve sin duda alguna pero si tuvieras la moneda todavía pero lo has gastado en ese esbirro el grit de Nefarian creo te ha costado bastante porque ahí si te fijas ¿no? podía haber hecho un turno fantástico en el que removía gran parte de la mesa prácticamente toda 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 menos el vamos se hubiera quedado un caballero negro si no me equivoco y ahora no pero estaba dañado no sé no estaba dañado con eran 4-3 con 4-3 si hubiese quedado iba un punto de vida pero vaya dejar toda la mesa limpia con un 4-1 yo fumo he visto cosas peores aquí cólera de 1 para ver que robas si te robas un druida de la zarpa gana en la partida si te robas un flagelo gana en la partida ya que has dado un flagelo no hemos visto druidas de la zarpa o hemos visto uno que es el que está en mesa poco más el culo 4 de estos ancestros perdón si ancestros repusculares si tiene que estar la partida lo que no entiendo lo que no entiendo es por qué la cólera en el 5-4 si porque ahora puedes limpiarlo con la segunda de cólera ir a la cabeza con el resto y bajarlo el doble 3-4 si eso para proteger un poco tu Big End Hunter pero le haces cólera al 1-2 tradeas en el Big End Hunter si te sale un flagelo limpias toda la mesa quieres golpear a la cabeza con el Big End Hunter diría yo si no obviamente no lo vas a proteger claro por eso por eso es el play la Nova te da igual si hace Nova pierde la partida pone presión simplemente pone presión y nos preguntan si se nos ha quedado bugueado no en principio seguimos viendo la partida no sé si vosotros también ahora mismo la pregunta del realizador nos preocupa vale si parece ser que se le ha quedado la oreona pero bueno os narramos según la Nova que creo es el acto te ha tequeado Emo si te ha tequeado la segunda Nova bueno tampoco es malo ese 5-7 ese Aracoa uno de los mejores esbirros de la expansión también no por si es un 5-7 provocar que de por si yo lo veo jugable aparte más 3 más 3 hace Tune muy 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 bueno y aquí ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno puedes meterle a la bestia para robar carta ¿no? con la marca guisard creo que es al play probablemente ahí está vaya bestia ¿no? mira podrás volver a robar el siguiente turno como duele como duele este top deck y nada pues cabeza cabeza 100% y ahora ¿qué? como como quien diría realmente veo muy pocas opciones pues Eimo ¿qué te iba a decir? ¿hay alguna forma de sobrevivir? teóricamente con este robo puede ocurrir ¿no? lloras la mesa que sea lo que Dios quiera ¿no? podríamos decir limpias sí sí pero limpias ahí está clériga robas carta efectivamente a ver ¿qué te da? mira ¿verdad? pues y ahora bajas dos esbirros que son el Bran y el y la cría y tiras y tiras con esto pero de todas formas estoy pensando al robar tú pero baja baja al robar tú pero es que al robar tú me refiero ¿por qué has curado a la bestia? yo pensaba que se iba a curar a él bueno ha buscado esto claro pero me refiero es que ahora si se queda con un 2-4 que es lo más probable de ganar la partida es un 25% de no perder vamos a ver si ocurre insalativa la del 25% para sobrevivir madre mía santa bárbara bendita madrecita de mi corazao Eimo no ha hecho mal pero da igual sí te iba a decir aquí pones aquí pones la babosa se le ha aparecido aquí al sacerdote se le ha aparecido vamos madre mía pero que es esto Eimo que ha pasado yo ahora mismo ahora mismo me quedo anonadado ojo porque tan solo estaríamos podríamos estar viendo que tan solo el flagelo o este tool le valdría porque ojo porque bajas el vigilante bueno el segundo del día de la zarpa o ni eso creo yo porque aquí vas a poner una babosa pero esa cabala te va a llevar lo dejas a cuatro por eso te digo que el duro de la zarpa estamos traviesos en esta partida Eimo uy si tuvieras dragones pero te los puedes robar es que eso te voy a decir te los puedes robar aquí aquí robas el 2-2 estamos estamos traviesos yo hubiera hecho yo hubiera hecho primero bueno parece que lo encara lo encara de otra forma pero yo hubiera buscado ese dragón que creo me protege bastante más tienes un turno para el GG por uno u otro lado vamos a ver que topdeckea aquí Mirkan y esto no lo ves se la lleva Slayer se la va a llevar ha estado contra las cuerdas pero se la va a llevar vaya bestia decíamos ¿no Eimo? vaya bestia le ha subido vamos se le ha aparecido aquí a Anduin la virgen con este topdeck de Nova y luego y luego bueno luego ese 25% madre mía yo estaría muy salty ahora si yo fuera Mirkan estaría muy muy salty Eimo pero muy muy salty ultratil bueno bueno la vida puede ser maravillosa pero no para todos ¿no? claro es que a veces es lo que tiene ¿no? es lo que tiene el RNG y bueno pues se ha llevado había tú mismo lo has dicho un 25% y se ha llevado la carta que no era pues la que has liado pollito alguno alguno lo diría ¿no? se la ha llevado Slayer y esto bueno pues le sitúa con otro puntito más que si termina la cosa así los chicos de de la UMA pero yo sí 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 madre mía que ha sido esa partida Eimo yo todavía me está dando vuelta en la cabeza pues sí contra las cuerdas un poco Mirkan y aquí vamos a ver Mirror Mirror de Deruida Zetun por parte de ambos y bueno pues lo dicho como Slayer aquí ponga el 2 a 0 Match Point en la final y ojito 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 muy contra las cuerdas los chicos de la de la UMA los chicos de los los Sharks esperemos que no se termine aquí ¿no? yo y yo por el bien del espectáculo por el bien del espectáculo nosotros podríamos descansar pero por el bien del espectáculo evidentemente no queremos que esto termine aquí dobles silvanas una para cada lado Eimo parecen parecen jugadas mímicas para ambos players la verdad es que sí aún así aquí yo creo que ha beneficiado a Mirkan por todo por todo lo que contiene ¿no? yo creo que sin duda le copio al play estimular al ancestro la cautivadora vas a hinchar a no puedes hinchar con tu Z1-1-2-2 pero va a ser traerado gratis ¿no? por así decirlo hombre aquí yo copiaría haría la mímica sí, sí yo creo que sí haría completamente el copycat no me gusta la verdad no, ni muchísimo menos regalas a la mesa y además no tienes opciones de retomarlo aquí el ancestro crepuscular bueno te deja en una situación en la cual vas a tener que utilizar pasivo probablemente el próximo turno pero eso no es malo realmente no, no, no en absoluto luego puedes hacer moneda moneda vigilante rampearte las silvanas sí la silvana es una carta que ha cogido un valor terrible en este nuevo meta es prácticamente un must la carta sí sin duda alguna creo que adaptado por la opción correcta va a robar pero me gusta mucho la opción que planteaba Mikann la cautivadora además creo que le dejaba un poco por detrás la verdad sigue ganando valor ese Zetun por detrás vemos además también este sí el Velcro el Veclore que va a hacer falta va a hacer falta algún buff o más ¿no? se queda se queda corto por ahora para conseguir lo que necesitas Zetun es un 7-7 hasta la fecha y bueno turno muerto para Slayer a mí la 4-2 en concreto no me gusta te lo comento yo tampoco yo no la llevo tampoco en mi versión de druida no no me convence no me convence mucho aquí evidentemente turno de vigilante y vigilante un muy buen turno de vigilante sobre todo sobre todo por ese Draco el rival te jugará el 4-2 vas a poder tradearlo a la vez que bajas esa elegida protegerlo así le falta fuerza a ese TG Ambar para ser relevante pero a partir de aquí todo lo que no era relevante antes ojo porque aquí aquí el Draco lo regala yo creo que también no 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 es la conservadora del mal la que juegas yo creo que cautivadora activa 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 la habilidad de Veclore diría ¿no? o no sería un 9-9 ahora que lo pienso sería un 9-9 si pero tienes continuación de Sylvanas por lo tanto me gusta el play igualmente si es que el Draco es parado si si está claro aún así ¿no? notas esa falta esa falta de esbirros esbirros que aporten extra vas por delante en la curva vas por delante en la mesa no estás en mala situación vamos a ver turno probablemente de Draco por parte de Slayer y a ver que se roba yo creo que habría ido a la cara con el 3-3 era una opción una opción que yo me planteaba porque el flagelo no 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 mata nada es decir te sigue dejando un esbirro para poder ya por daño por daño quizás del 4-2 ganaría en la carrera aunque fuerzas también al rival vemos que ese ese Zetún se queda un poquito por detrás Draco contra Draco pero sabes que el Draco que ha caído primero a la mesa es el más peligroso de los dos si aún así creo que es jugado obligado este Draco si lo tienes que regalar la cólera que no te entra que pena que lástima es el turno posterior hubiera sido muy bueno en este caso vamos a ver 100% seguro ese flagelo dudo mucho que gaste dudo mucho que gaste la cólera aquí utilizaría pasiva porque la cólera la puedes bujar puedes utilizar pasiva puedes utilizar inervar podría ciclar también con la cólera en este caso no porque tienes el Draco con potencia en la mesa y has visto que el rival no te lo puede remover por ello por ello creo que no es necesario y aquí en caso de que te baje un 4-6 o similar mira pues aquí veclor que no puede bajar activaduras de handbar tal vez sea tu mejor play se lanza con silvanas pues esto va a ser doble trade en silvanas y silvanas por parte del rival pues va a full cabeza aunque hace esto significa esto significa que cuando trade a silvanas se lleva primero el esbirro y luego la silvana rival se lo vuelve a quedar correcto el problema aquí es si tú eliminas los dos esbirros de la mesa del rival hoy te matas tus propias silvanas ¿qué pasa? te va y vuelve ¿no? o sea es decir aquí puedes hacer por ejemplo raíces vivas ¿no? os estoy contando mal no pero aún así las silvanas si tú matas sus silvanas con la tuya se quedaría sin nada pero no no exacto aquí creo que va va a hacer un trade primero efectivamente es lo que te comentaba es justo es justo el play que te comentaba te vas a quedar sus silvanas GG well played aquí por parte de Mirkan y se roba una cartita extra pues esto esto es partida no sé si estás tú de acuerdo conmigo me acaba de pasar exactamente el mismo bug que han tenido antes los viewers veo el círculo de la cólera volando en el aire es bonito está casteando sí está casteando no sé si es partida o no pero sin duda poner las cosas más complicadas ¿no? recordemos me parece que su Zetune está ya en 14-14 no 12-12 perdón de aparecer Zetune pues es partida para Slayer con el doble Backlore no te sé yo decir hasta qué punto bueno claro si ahora bajamos el doble Backlore es que ojo cuidado aquí bajas doble Backlore tradeas un poquito por todos lados y y bueno poco queda que decir a ti la silvanaste igual de hecho prefieres incluso que se muera tu propia silvanas al poco tradeas el 2-2 tradeas el 3-3 parece que se ha lanzado a cara con silvanas si no me equivoco no vería no vería necesidad pero bueno lo ha hecho bueno tiene tiene un Zetune en mano que si no me equivoco es un 11-11 no le queda demasiado en tema de daño ese turno ese turno en el cual el rival ha hecho silvanas en contra creo que ha sido muy arriesgado que podía haber tradeado ambos esbirros y bajar la propia silvanas para presionar pero al no haberlo hecho le ha salido muy caro pues si la verdad caro hasta un punto que ha sido creo inaceptable si le puede costar la partida este es turno en el que puede jugar Zetune sin miedo ninguno por otro lado tienes el play de Draco tienes el play de Draco ¿cuál ves tú mejor? yo creo que Zetune directamente pues Draco con flagelo hace un buen estroficio pero yo creo que Zetune me gusta más pero es que Zetune termina la partida el turno que viene probablemente lidie con algún esbirro de la mesa un par de ellos es más que suficiente probablemente con los tres que tienen menos vías acaben muertos el 4-6 quedará vivo pero podrás hacer un tradeo y Slayer tiene un crecimiento salvaje en mano es que no tiene nada más una sola carta en mano tu Zetune además que tu Zetune es muy buen muy buen paraguas contra un Zetune rival en caso que lo jugase las silvanas también lo es tienes Becklor vamos yo diría Zetune por mucho que parezca muy genial ese Draco tampoco lo es tanto realmente vamos a ver ha tardado mucho a ver la animación porque es que ahora va a necesitar a lo mejor hacer trades y no va a saber hacia dónde cae uno de los esbirros caen dos caen tres todo a los esbirros y ahora toda la cara teniendo ese 4-2 yo creo que es toda la cara 100% bueno quitar el Skull es un riesgo eso que acabas de hacer si ha quitado el escudo divino es un riesgo bueno tienes letal al turno que viene ya tienes letal al turno que viene pero el turno te queda su Zetune que es muy tocho y por qué intenta conservar tanto la vida de Silvanas es que puede ser letal si le da si le da si al vamos el Zetune rival le da por hacer tonterías si puede ser letal es un 16-16 es que a ver vuelan los disparos de Zetune da a la Silvanas por segunda vez tercera vez cuarta vez se lo lleva y le deja 4 de vida le da el turno y dice pues mucho riesgo mucho riesgo el que ha corrido quitando ese escudo divino te lo digo de este modo por qué has hecho eso si no tienes necesidad ninguna alguna te has comido 4 de daños que no te hacen falta comértelos y que optaban por esa posibilidad imagínate que Zetune hace de la suya así te va toda la cara podría ser podría haber sido perfectamente pero bueno le ha salido ligeramente bien muy importante ese turno en el cual se ha quedado con la Silvanas del rival y bueno aquí en este caso Mirkan empata en el 1-1 interesante estas barajas de druida de Zetune sin duda están siendo el Mirkan ha sido bastante emocionante pero bueno en par de jugadas más controvertidas por así decirlo más polémicas pero bueno partida para para Mirkan el empate en el marcador esperemos que además esto también le sirva para para que Mirkan se quite un poco el kill de la primera partida y bueno no me acordaba ya de la primera partida pero el robo que ha habido ha sido ha sido real si 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 uff en Zot te me han iniciado lo he dicho aún así lo he dicho ese ese Zetune le podía haber marcado mucho a Mirkan no sé mucho riesgo no es que golpear con la cara me ha parecido muy 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 atrevido bueno vemos que Mirkan saca el rogue de últimos alientos mientras que Slayer mantiene el el druida ¿cuál es favorito aquí yo y yo? aunque hemos visto pocos matches ¿cuál es que es favorito aquí? pues aquí diría que me gusta me gusta mucho el pícaro pero también depende mucho la salida del druida vamos a ver en este caso tiene una salida bastante sólida y puede hacer bastante snowball no me no me desagrada nada la mano de la mano de Slayer quizás a ver no si quitamos ese Zetune mejor mano ese doble 3-4 es que son muy buenos el pícaro es cierto que tiene modos aquí si por ejemplo el pícaro se robara una apuñalada podría limpiar con ese 3-4 podría lidiar con él muy bien pero el hecho de por ejemplo no tener la moneda Mirkan le supone un problema para esos turnos iniciales a esta baraja de pícaro como todas las veces ¿no? siempre que tienes a la gente es lo que quieres ver en este caso no es posible aquí desarrollaría absolutamente el 100% de las veces este 3-4 sí sin duda alguna aunque sea aunque como tú muy bien has dicho con una apuñalada es un radio gratuito pones unas presencias en mesa esto le puede cortar el turno le puede cortar el turno al rival de turno 3 por decirlo de algún modo para ponerse arma pero no va a ser el caso estoy de acuerdo con el play sí pones tú la presencia a mí me hubiese gustado mucho más ver lo que te comentaba el respeto con la presencia que das que luego te lo traía gratis bueno pero ha tenido que gastar un recurso él probablemente no pueda dejar una presencia potente como jugador de druida creo que me considero un jugador que se basa muchísimo en el tempo de la partida y creo que lo que estás haciendo es darle turnos al pícaro para ejecutar sus combos y verte tú por detrás llegado al punto no me gusta nada esta línea de juego creo que es justo lo que necesita el pícaro para ganar no está metiendo ninguna clase de presión con ese 2-1 y mira bonito top deck es que es a lo que te expones es a lo que te expones no tienes necesidad ninguna de estar moneando como dirían algunos de forma coloquial aún así me parece un top deck muy flojo para o sea dejarás un 1-1 que el rival va a ignorar pero es bueno por la siguiente razón ese 1-1 hace trade con el sweep del rival de forma buena aquí a qué puedes tener miedo realmente este play también es sólido que tienes miedo en turno 5 del rival que te haga lo mejor druida de la salpa con provocar esta jugada responde mucho mejor por parte de Mirkan a ese esbirro pero el por 4-1-1 con la posibilidad de hacer al rival jugar bastante incómodo el turno posterior no me parece nada desagradable tampoco si es cierto no podías hacer trade de haber tenido el arma contra el 4-6 es mejor en este caso yo creo que sí que tenías razón tú aquí que el 2-2 arma era más sólido pero el problema de todo esto es que ese 1-1 se te va a quedar colgado por bastante tiempo aquí hace el tempo play en Mirkan antecediendo que si el rival tradea con la pasiva y el 3-4 es worth y gasta su turno nada más que en eso puesto que él tiene ese turno en el cual puede bajar el turno posterior el invocador más el eviscerar etcétera tiene Argus en mano tiene bastantes respuestas la verdad por mucho que este play muy sólido por parte del druida de nuevo el tempo el control de la partida lo lleva por total y completo el pícaro aunque ahora no por tanto como la otra vez ahora parece ser que está un poco más estable es más antes lo veía mucho más por delante que no tanto ahora puede ser la silvanas la silvanas de nuevo se conforma con una fuerza increíble es lo que le aporta defensa si lo piensas bien si aquí probablemente si no tuviera silvanas si no tuviera silvanas en mano yo me sentiría perfecto por parte del pícaro pero sin lugar a dudas yo creo que aquí el play de invocador que es muscular y eviscerar ese 3-4 podría ser uno de los buenos plays en este turno podrías dejar un buen una buena mesa o sea ganar un poco el control porque aunque dejas un 1-1 cuando morabas en un 5-5 así que creo que me gusta creo que me gusta esta opción y ahí se lanza Mirkan con el con el 1-1 más el eviscerar y anciano de la guerra pues es uno de esos esbirros que cambia partidas que es muy pero que muy incómodo yo llevo uno también en mi cetundruida me acaba de escapar la fuerza por la boca al ver esto bonitos topdecks que aparecen por ambos lados esto también es sólido ¿eh? ¿qué te parece? la lástima es que por curva de maná no le cuadre ¿no? no le cuadre le cuadra no a perfecto ¿no? porque tienes que hacer este play ¿no? eso significa que vale lo juega de forma muy agresiva me gusta me gusta si porque si vuelve a caer en la zona de la guerra tiene tradeo ¿no? con lo que tiene en mesa bien visto ¿no? por parte de Mirkan y mira aquí podemos ver un combo del oso pardo bueno la osa parda no oso osa osa parda perturbada invocador crepuscular curioso la gente para para tradear este anciano el estimular el estimular es útil aquí en este caso si mucho pues lo dicho yo creo que esto va a ser oso pardo te iba a decir taumaturga intu taumaturga intu taumaturga intu taumaturga intu taumaturga eso es un combo infinito hasta que te llegue se cabe maná ¿no? pues no lo sé si es infinito probablemente mientras tengas taumaturga en mesa puedes hacer más taumaturga si pero piensa que te las bajaras como uno uno entonces ya ya pero me refiero en plan de ya pero tener la habilidad este es miro por un maná y aquí mi duda es si bajar el vagador o no bajar el vagador yo creo que no yo creo que es sosa parda invocador agente para tradear con lo que hay en mesa 5 o 10 y piensa que cada vez que invocas un esbirro le dan más uno más uno joh claro claro por eso te digo dejarías un 4 o 4 para nada desdeñable esta habilidad también puedes optar ya que has visto el flagelo tradear ese 5 o 10 con tu 6 o 1 vamos bajar el el argus si no me parece alocado no me parece alocado podría ser otro play sin duda alguna para nada alocado de hecho puedes poner provocar al invocador crepuscular vamos a ver creo que lo ha hecho creo que lo ha hecho vamos a ver si le da tiempo creo que no le ha dado tiempo a tradear puede ser no le ha dado tiempo a tradear aquí hubiera sido muy bueno pues no ha dado tiempo se ha pensado a lo mejor lo ha querido tradear pero a mi me hubiera gustado ver un trade sobre el 5 o 10 dejabas un 6 o 1 dejabas un 3 o 3 que dejaba un 5 o 5 no se me parecía muy interesante la verdad su cetún es un cuando es su cetún no lo se pero lo va a lanzar me sale como 6 o 6 si pero es un bujal ahora de mirarlo vamos a ver de cuanto cae este cetún de 11 vuelan los disparos no cae ninguno no cae ninguno cae el invocador crepuscular pues cae el que peor cae el que cayera sigue sumando y no limpia la osa escucha atentamente no ha limpiado la osa no limpia la osa y no limpia la taumaturga no ha limpiado la osa ha optado por limpiar puede sacar doble osa pero claro a ver se me está olvidando la pequeña parte creo en la cual él tiene el cetún 12-12 sí sí él tiene el cetún 12-12 ese pequeñísimo detalle pero es que por querer mantener vivo el ancestro la taumaturga puede ser muy grande pero claro sobrevives a ese cetún si no deberías yo jugaría taumaturga a la osa bajaría la osa ¿tú qué crees? pues hay varias opciones yo creo que sí que lo haría puedes tradear la mesa eso está bien eso está bien tradear es bueno tradear te sirve para ganar partidas pero hazlo hazlo ya traumaturga intubosa osa vamos a ver vamos a ver qué ocurre hay que tensión intubosa intubosa intubo chamán y podías limpiar con el agente creo que no lo está jugando bien esto creo que no lo está jugando bien está teniendo demasiado miedo y eso le puede costar la partida creo que no lo está jugando bien aquí Mirkan ni siquiera ha pegado pues ojito ni siquiera ha pegado pues ojito 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 porque lo que es seguro es que van a ir 12 a la cabeza y Silvana se puede leo leo por el charco las infinitas taumaturgas la osa es una bestia capa pues es una bestia lo quieras o no pero yo creo que hubiera sido no sé bestial sin duda seguimos con el tema de las bestias pues aprovecho pues yo creo que aquí bajas Silvana igual que antes no entiendo porque no ha tradeado la osa yo creo que aquí bajas Silvana ¿tradeas la osa? y los 12 van a ganar cara sin duda alguna eso es desaprovechar un daño pues no desaprovechas un daño inhumano no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada yo seré maestro ¿tú como lo ves? ¿vas a ser maestro Aimon? no sé yo estoy anonadado ahora mismo yo yo estoy muy anonadado eh no sé ¿por qué no has trade? prestando 26 de vida ¿por qué no tradeas el 3-1 con la pasiva? en lugar de poner el 2-3 en mi cabeza no sé no sé no sé no sé han pasado muchas cosas me pregunto ¿doble trade en Zoth? probablemente ¿o doble trade vagador? ese la ha muerto con último aliento creo que una Silvana propia puede ser no sufren la partida anterior ¿no? un invocador del crepuscular 100% seguro un acaparador del botín ¿qué ha hecho? ah vale te iba a decir no puede ser que lo deje vivo ¿no? no, no lo deje vivo aquí llena la mesa bueno también me vale me vale está bien ay madre mía qué lío chico qué lío un flagelo te hace te hace el día un flagelo y la noche y la media mañana como lo quieras ver te hace eso sí hacerte hacerte te hace ay mi cabeza pues aquí el vagador también te hace el día ¿eh? lo que pasa es que primero primero haces hacerse los tradeos eficientes el 4-2 al 4-4 el 1-1 al 3-3 me refiero el invocador crepocular al 3-3 ay 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 Eimo amigo ¿cómo lo haces? ¿te la juegas un 50%? a mí me gustaría no es que es complicado creo que no lo va a hacer por eso pero aún así tienes que hacerlo bueno esto es menos de un 50% pero le das una carta de tu clase ¿no? en caso de que roben los dos ¡ay ay ay Eimo! ¡ay ay ay! no me gusta dejar que sea el rival quien decida que te quedas bueno es que realmente puedes matar con el 3-1 con la pasiva no pegaría con el 1-1 nunca a ver que se lleva creo que de todas formas ahí no entiendo por qué no utilizas tu arma va pase lo que pase ese 1-1 es mejor tenerlo en tu lado en lugar de tradearlo Yo Eimo de verdad estas cosas no las entiendo de verdad te lo juro bueno da igual esto es muy tenso pues un 5-7 y un 4-10 seguimos para la misma partida intensísimo y con el 4-3 pasa la cara imagínate si ese 12-12 hubiese pegado a la cara lo cerquita que estaría del Leta y fíjate lo lejos que está ahora con lo que hemos sido ¿no? podríamos decir que estáis y esto va a ser en Zoff esto va a ser típico en Zoff en mesa saborea la verdad es que bastante un poco overwhelming 3-1-1 que vale que luego son 5-5 y eso asusta más correcto pero ahora son 3-1-1 si, si, si ahora si creo que está muy decantado ahora mismo para Mirkan Si tienes alguna opción de ganar va a ser yendo todo a la cabeza, como me gusta, pero vaya aquí teniendo la ayuda, pero no te sale de duda, la verdad es que la mordedura es muy buena, para salvar vida, aparte de hablemos del defensor de Argus, por la armadura básicamente, y también puedes conseguir más cartas de druida, que digamos de forma clara, no es para nada malo, digámoslo así, aparte bueno, que la partida la ha ganado Mirkan, puede sacar ese puntito extra, mira el pícaro que tú decías que no lo veías tan fuerte, pues yo lo veo. No digo que lo veas fuerte, pero me gusta más el otro, no sé, porque me llama más la atención, evidentemente fíjate en Zoth, pues sale de partida y da partidas, ¿no? Por cierto, en Dorada es precioso el arte también en Zoth, sabéis que yo soy un poco, que me gusta mucho el arte chicos, soy un artista, artista, pues bueno, GG, well played, se lo lleva Mirkan 2 a 1, y a lo mejor vemos esa última partida, Imo. Pues el comeback, lo que decíamos, el comeback, voy a pegar con unos 5 a la cara. Y por cierto, ese 1-1 que te queda restante, tradealo, no vayas a la cabeza, hijo mío, y pega más, cuando es un 5-5. Bueno, a ser que tengas miedo de que el druida, bueno, aquí no sé qué estará buscando exactamente Slayer, yo me hubiera rendido. Bueno, es una final y el rendirte no es una opción, ¿no? Pero evidentemente esto está muy negro para Slayer. Hombre, esta en concreto sí, esta en concreto la veo color marrón oscuro, por lo menos. Negro, negro no sé, pero marrón oscuro. GG, well played, Mirkan intentando poner de nuevo a los tiburones en el mapa, o bueno, volviendo a echarlos al agua, porque tras esa primera partida descorazonadora, han tenido un par de jugadas raras, también te lo digo. No me termina de dejar tranquilo el corazao, pero bueno, 2 a 1 de todas formas. A Mirkan, si no me equivoco, Eimo, le queda este brujo, si no se me va mal la cabeza, ese brujo de tokens. Y bueno, va a ser complicado para el jugador, para Slayer, pasar Paladin y... ¿Qué me falta? A Slayer le queda Paladin y Druida. Ha pasado el sacerdote, ¿verdad? Sí. Correcto. Pues bueno, vamos a ver qué tal se le presenta a este Paladin, que en principio con todas sus, vamos, capacidades de poner pompas puede ser un problema. Vemos aquí este concejal de Villastura. Eboladín contra Zo. No te voy a decir quién gana, sino cuánto crees que va a durar. Cinco minutos, máximo. Ni más ni menos. Yo voy a decir tres, así que empezar a contar. Son y 22 en mi reloj. Vamos a ver cuándo termine. Yo digo que hay 25, esto está hecho. Es más, yo creo que optaría por contar... Yo creo que optaría por contar cuántos turnos en la hora de cuánto tiempo. Turno 7. Yo diría que turno... Yo digo que turno 9. Turno 9 e ir apurando, mira que te digo. Turno 9. Sí. Estás, estás travieso. Pues vamos a ver quién tiene razón al final, quién se la lleva aquí. Es que no estoy muy seguro todavía de este esbirro, no me gusta, ¿vale? El concejal. Pero ¿qué haces? ¿Lo sacas con moneda ahora? Yo creo que sí, ¿no? Pero antes de tradear. Exacto. Eso está más jugado. Porque pierdes una carga del concejal, por lo tanto. Ah, misplay. Has perdido una carga del concejal, podría ser un 2-5 ya. Te voy a saber pasar el juego, prácticamente. Con el concejal, lo conviertes en un monstruo. ¿Y aquí qué hace? ¿Pasa la cabeza? No, yo creo que el jinete y demás van al concejal, ¿no? Pues, ¿no? Ajá. 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 Van al concejal, ¿no? ¿Dices? Sí, 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 ahí a todos. Sí, sí, sí. Todos al concejal. Y el concejal aquí tradea también. Ajá. Sí, sí. Estoy convencido. Creo que cuando el juego empieza así, sabes perfectamente que lo mínimo que vas a ver son palos. Sí, 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 totalmente. No. Pues... No me hagas esto. Bueno, ese 1-1-1 lo veo bien tradear y quitar el escudo divino. No me hagas esto, hombre. Pero ahí... Espera ahí un sargento Abusón en el concejal y... Madre mía, que si lo esperas y yo también. Ajá. ¿Sabes contar? Pues yo cuento mucho. Supongo que esta... Esta tiene miedo de la posible... No, no tiene miedo de la posible... La posible consagración que lo dejara totalmente atrás, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué no cabeza? Yo antes, fíjate, antes que matara ese esbirro, le quitaba la bomba al otro. Gusto, supongo. Pues nada, sí.